¿Qué es la conferencia de Metanoía? Gracias a Grian por estar aquí, por brindarnos su tiempo, sus conocimientos, su personalidad. Grian, como bien sabéis, es un maestro, cofundador de Extinction Rebellion, fundador del Avalon Project y esta conferencia está quizás dentro de ese Avalon Project. Y escritor, traductor, psicólogo, ¿qué más necesito decir de ti, Grian? Estás muy bienvenido aquí en esta charla organizada por Extinction Rebellion Ibiza, aunque evidentemente no es tema exclusivamente Extinction Rebellion, aunque seguramente tocará algún pedazalada sobre Extinction. Pues bienvenidas, empezamos y te dejo la palabra, Grian. Gracias. Gracias a ti, Karen. Gracias a Extinction Rebellion Ibiza por invitarme a dar estas charlas, porque la verdad es que digamos que me habéis dado el empujón con algo que queríamos... Bueno, ya estábamos poniendo en marcha en Extinction en Avalon Project. Estábamos ya poniendo en marcha la educación online. De hecho, pusimos, esta misma semana hemos puesto en marcha un curso online para voluntariado de Proyecto Avalon. Pero bueno, queríamos también poner en marcha también el tema de las charlas. Por lo menos me habéis dado el empujón para lanzarlo y ahí está. Por lo tanto, ya lo tenemos. En breve lo pondremos en la página web y lo tenemos ahí ya. Bueno, pues... Gracias también la acogida que me habéis dado toda la gente que vinisteis la semana pasada a la conferencia anterior. Gracias porque anima mucho cuando ves que hay gente que valora tanto lo que puedes aportar. O sea, te da un impulso fuerte para seguir trabajando en esta línea, para dedicar tiempo para todo lo que supone. Entonces, pues la verdad es que lo agradezco. Y bueno, vamos a entrar ya directamente en el tema porque si no... Vamos a ver que voy a intentar poner esto. Vamos a dejarlo preparado. Y... A ver si... Aquí. Vale. Pues así tenemos la presentación para que la podáis ver. Y... Bueno, pues como decíamos es... También el título es el mismo. Voy a contar algunas cosas para la gente que no estuvo la semana pasada. Porque como una conferencia... Esta conferencia tiene que ver con todo lo que se dijo la semana pasada, por lo menos hacer un breve resumen para que sepáis un poco por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, eh... Ya estamos otra vez con el fallo de... Un instante. Vale. Bien. La semana pasada decíamos en primer lugar por qué le llamábamos... Le había puesto el nombre de Metanoia a estas dos conferencias. Metanoia es una palabra que aparece en los evangelios, en los evangelios en griego, y dicen que es lo que decía Juan el Bautista cuando venía del desierto. Y recordaréis que eso pues lo tradujeron como arrepentíos. Pues supongo que si tenéis, si habéis crecido en la tradición cristiana, recordaréis que decían que Juan el Bautista vino diciendo arrepentíos, ¿no? Bueno, pues no. Esa fue otra manera de manipularnos. Fue otra manera de llevarnos al punto de hacernos sentir culpables con ese arrepentíos. En realidad, Metanoia no tiene nada que ver con culpabilidades, ni con que tengas que arrepentir, ni nada por el estilo. Metanoia viene de meta y nous. Meta es más allá y nous es mente. Es decir, estaba diciendo ve más allá de la mente. Esto quiere decir, esto ahora lo entenderéis ya bastante, la gente que ya estuvisteis en la conferencia anterior, porque en la conferencia anterior estuvimos hablando de las visiones del mundo y decíamos que la visión del mundo que nos ha traído a esta crisis de civilización es la visión del mundo que surge, la visión del mundo antropocéntrica, judeocristiana, más la visión del mundo newtoniana-cartesiana, pues del paradigma científico imperante en este momento. Y que, en definitiva, es un paradigma racionalista, exclusivamente racionalista. De alguna manera, Metanoia estaba diciendo ve más allá de la razón, ve más allá de la mente. Tenemos que ir más allá de eso si queremos resolver el problema que tenemos, sobre todo el problema ecológico al que nos enfrentamos en este momento, el cambio climático, la extinción de especies. Tenemos que ir más allá de la razón, más allá de la mente. Evidentemente, el enfoque, insisto, el enfoque, la visión del mundo antropocéntrica, judeocristiana, más la visión del mundo newtoniana-cartesiana, mecanicista, reductivista, materialista, racionalista, se han combinado de tal manera que son las que nos han llevado a esta situación. Necesitamos ir más allá de la mente. Necesitamos ir hacia una profundización de la experiencia, sobre todo de la experiencia natural, para poder superar esta crisis. Entonces, bueno, la semana pasada en la charla estuvimos hablando, bueno, en primer lugar, ya se dijo, bueno, esto pertenece a una investigación realizada en la Universidad de Granada, con revisión metodológica, dirección metodológica desde la Universidad de Edimburgo, y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de visión del mundo. Estuvimos planteando, aunque, por ejemplo, Extinction Rebellion consigamos nuestros objetivos, va a ser difícil que evitemos el desastre si no hay un cambio de visión del mundo en nuestra civilización, sobre todo en lo que es la civilización occidental. Necesitamos un cambio de visión del mundo radical, porque es esta visión del mundo la que nos está llevando a la destrucción del medio ambiente. Y hoy lo vais a entender un poco mejor, hoy lo vais a ver con un poco más de claridad. La semana pasada hablábamos de, necesitábamos una educación en la visión del mundo para cambiar desde la visión del mundo antropocéntrica a una visión del mundo ecocéntrica, donde no es el ser humano el centro, el ser humano es un hilo más de la trama de la vida. Y necesitamos un cambio de visión del mundo desde el paradigma newtoniano-cartesiano, racionalista, materialista, mecanicista, hacia el nuevo paradigma científico, sistémico-complejo. El nuevo paradigma sistémico, integrador, holista y, sobre todo, ecocéntrico. Y también hablábamos de otra cosa la semana pasada. Decíamos que no solo necesitábamos una educación en la visión del mundo, sino también una educación transpersonal. Y lo explicábamos con todo detalle, hoy abundaremos un poco más en ello, comprenderéis. Decíamos, transpersonal no significa religioso, para nada, en absoluto. Aquí no se habla ni de creencias ni de dogmas, solamente de metodologías. Metodologías para la expansión de la conciencia. Necesitamos percibir la naturaleza, percibir la sociedad desde niveles más profundos, desde niveles de conciencia más profundos. Aquí no hablamos ni de creencias ni de dogmas, pero sí de un desarrollo de la conciencia. E insisto, en el enfoque mecanicista newtoniano-cartesiano, el fundamento del universo es la materia. Pero desde el nuevo paradigma científico, el universo se fundamenta en la conciencia. Sobre todo a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg y del experimento de Aspect. Pero, en primer lugar, sería ya demasiado largo meternos en estos temas. Aparte, yo tampoco soy un experto en física, por lo tanto, probablemente diría alguna tontería. En definitiva, nos quedamos en esto. La semana pasada nos quedamos con que necesitábamos un cambio de visión del mundo y necesitábamos una experiencia más profunda en el desarrollo humano. Y hoy vamos a ver cómo podemos aplicar todo eso, cómo podemos traerlo a la realidad, cómo podemos convertir estos, digamos, estos desarrollos teóricos, convertirlos en práctica. Entonces, vamos a hablar de la visión imaginativa y de los relatos tradicionales. La necesidad de desarrollar la imaginación, sobre todo la visión imaginativa, sobre todo cuando estamos intentando hablar de sistemas. Vamos a hablar de la oralidad, de las culturas orales, menospreciadas durante los últimos siglos y que, sin embargo, son posiblemente nuestra salvación en estos momentos. Las culturas orales y sus modos educativos, de ahí vendrían los relatos tradicionales. Y vamos a hablar, sobre todo, de los relatos tradicionales, mitos, leyendas y cuentos, pero que tienen que estar muy bien seleccionados. Bien, vamos a entrar ya directamente en el tema de hoy. La fundamentación de esta propuesta, de todo lo que ha sido esta investigación, parte desde la ecología profunda, pasa por la ética del cuidado, que es una ética feminista de Carol Gilligan. Lo digo por si alguien no conoce el tema. Pues, ética del cuidado, Carol Gilligan, súper interesante. Ecología profunda. El filósofo noruego Arne Naes, súper interesante. Para mí es decisiva la ecología profunda. Luego tenemos la ecopedagogía. En ecopedagogía tenemos una joya en Costa Rica, precisamente, Cruz Prado. Es una de las fundadoras de la ecopedagogía. Además, estaban trabajando junto con Paulo Freire. Luego hablaremos de ella también un poquito. Y, sobre todo, tenemos la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra está basada en todas estas cosas. Está adoptando este enfoque. La Carta de la Tierra, yo creo que es el marco en el que se tiene que mover la humanidad a partir de ahora, si queremos salir de este lío. Y es, precisamente, un documento tipo Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero Carta de la Tierra no solo contempla la justicia social, sino también la justicia ecológica, y es, precisamente, pensamiento sistémico complejo, visión del mundo sistémico compleja. Bien. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con ver. Porque no vemos. Ahora lo vamos a analizar esto. En Occidente no vemos. Tenemos una crisis de percepción. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Tenemos una especie de ceguera. Esto lo vamos a ver con una tal Laura Sewell. Lo tenemos aquí en esta primera pantalla. Esta mujer estudia la percepción medioambiental. Entonces, ella tiene ahí algunas cosas muy interesantes que contar. Ahora lo veremos. En Occidente, sobre todo en Occidente, tenemos una crisis de percepción. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de Gregory Bateson? Como uno de los elementos claves en todo este desarrollo. Bien, pues su hija, Mary Catherine Bateson, también estuvimos hablando de la madre de esta mujer, de Margaret Mead. Al final de la charla hablábamos de Margaret Mead. Bueno, pues Mary Catherine Bateson era hija de Gregory Bateson y Margaret Mead, dos grandísimos antropólogos del siglo XX. Bien, pues Mary Catherine Bateson también es antropóloga, profesora en la Universidad de Harvard. Y una de las cosas que decía era que un sistema tiene muchas partes que son invisibles al ojo desnudo. Esta es una de las claves. Los sistemas tienen muchos elementos que no se pueden ver. Este es uno de los problemas que ha tenido la visión del mundo y el paradigma newtoniano-cartesiano. Precisamente porque se basan solamente en la materia. Entonces estaban desestimando muchas cosas invisibles que sólo cuando algún aparato las detectaba, entonces empezaban a aceptarlas. Pero no se ha trabajado con lo invisible, con todo eso que no podemos ver, pero que está ahí, que están en los ecosistemas, por ejemplo. Que las hemos ido descubriendo, pero que en un principio no se veían. Bien, tenemos también, alguien que viene a decir algo muy parecido, es precisamente Ludwig von Bertalanffi, que es precisamente uno de los padres de la teoría general de sistemas. Un biólogo austríaco. Que también dijo más o menos lo mismo. Las interacciones, o en general las interrelaciones, nunca se ven o perciben directamente en los sistemas. Las interacciones nunca se ven o perciben directamente. Son constructos conceptuales. No son perceptibles directamente. Ese es el problema que ha tenido el paradigma newtoniano-cartesiano. Vamos a ver, ¿por qué? Porque sería de esperar que un paradigma científico materialista y mecanicista no se fijara en otra cosa que en los objetos independientes. Si os dais cuenta, el paradigma materialista-mecanicista, el paradigma newtoniano-cartesiano, lo que hacía era ir analizando cada vez elementos más pequeños. Empezaron, vemos el estómago, y luego iban viendo los tejidos. Mira, ahora están las células. Pero en todo momento lo que estudiaban eran objetos independientes. No las interrelaciones que habían entre esos objetos. No se fijaban en lo que no se podía ver físicamente. En términos generales, con el tiempo no tuvieron más remedio que empezar a mirar ya algunas de estas cosas. Pero siempre fue, digamos, a contrapelo. Siempre arrastrados por la necesidad de poder entender las cosas. En cualquier caso, los sistemas costaron mucho de descubrir. De hecho, Bertalanfi habla de los sistemas en los años 30 del siglo pasado. Quiere decir, después de tres siglos de revolución del nuevo paradigma científico newtoniano-cartesiano, tres siglos después es cuando por fin dicen, no, vamos a ver, están los sistemas. Hay una cosa que son los sistemas, y ahí en los sistemas los objetos se interrelacionan entre ellos. Y hay que tener en cuenta las interrelaciones, porque si no las tienes en cuenta, te cargas, por ejemplo, en nuestro caso, los ecosistemas. Si no tienes en cuenta cómo se relacionan los objetos entre sí, entonces puedes destruir los ecosistemas. O cualquier otro sistema. Estamos hablando de ecosistemas porque es lo que en este momento más urgencia tiene para nosotras. Bien, por lo tanto, ¿cómo tiende a verse el mundo desde un paradigma materialista? Pues simplemente observas los elementos que hay en esa realidad, los ves, los analizas, los estudias, pero no te fijas demasiado en cuáles son las interrelaciones. No te fijas demasiado en esto, en que resulta que aquí hay unas corrientes que resulta que suben y cuando suben pasa esto. Es decir, no te fijas en las interacciones, que es como tiende a verse el mundo desde el paradigma sistémico. Bien, vamos con Laura Sewell. Esta mujer es una ecopsicóloga y se dedica a estudiar la percepción del ser humano en el medio ambiente. Bien, pues ella ya comenta que nuestra crisis ecológica, en definitiva, nuestra cosa, que una crisis de percepción. Tenemos una especie de ceguera, lo dice textualmente, ceguera que nos impide ver. Y lo explica de la siguiente manera. Estamos inmersas en corrientes de influencias históricas y sociales y estamos envueltas en el materialismo, que dice que es un engendro de una cultura que celebra la identificación con objetos y la obtención de objetos. Estando nuestros ojos entrenados en la identificación de la realidad, la percepción de las relaciones, tiene una importancia marginal. Ese es el problema que hemos tenido con el paradigma, con la visión del mundo antropocéntrica y mecanicista que se ha venido utilizando hasta ahora. Es la que nos ha llevado a esta destrucción brutal del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta las interrelaciones entre los objetos de la realidad. Y esta mujer, Laura, igual se plantea ¿qué significa ver el mundo como algo compuesto por relaciones en vez de por objetos independientes? Os voy a poner un ejemplo. Gregory Bateson, del que hablábamos la semana pasada, hay un vídeo, hay un documental que hizo una de sus hijas, no Mary Catherine Bateson, otra de ellas, hizo un vídeo de su padre en el que se le escucha a Gregory Bateson contar algo que para mí es una anécdota fundamental. Bateson era antropólogo, pero digamos estudiaba muy a fondo las formas biológicas. Entonces una de las cosas que se le escucha comentando a un grupo de alumnas y alumnos, se le escucha diciendo ¿os habrán dicho que la mano tiene cinco dedos? Y dice, pero la realidad no es exactamente esa. Claro, cualquiera que escuchara a Bateson diría ¿este tío qué está diciendo? Y decía Bateson, si nos fijamos bien en el funcionamiento de la mano, sería más sensato decir que no que la mano tenga cinco dedos, sino que tiene cuatro interrelaciones entre dedos dos a dos. Me imagino que la cabeza de pronto se habrá dado un giro. Bien, pues ese giro es el giro que necesitamos hacer desde la visión del mundo newtoniana-cartesiana, mecanicista, materialista, racionalista, hacia la visión del mundo sistémica, del nuevo paradigma científico que surge a principios del siglo XX. Ese es el cambio de visión que tenemos que hacer. Dejar de ver los cinco dedos como que esa es la realidad y empezar a darnos cuenta que por detrás de los cinco dedos hay cuatro interrelaciones entre dedos dos a dos. Si no tenemos en cuenta las interrelaciones, no sabemos lo que son los sistemas. Si no tenemos en cuenta las interrelaciones, nos cargamos los ecosistemas. ¿Qué es lo que ha estado pasando hasta este momento? Espero que haya quedado más o menos, que por lo menos tengáis esa idea clara, porque con esto es con lo que empezamos a darnos cuenta de cómo tenemos que cambiar nuestra civilización. Aunque consigamos, insisto, aunque Extinction Rebellion, todos los movimientos ecologistas, consigamos que los gobiernos empiecen a tomar medidas, no habremos resuelto el problema en tanto no cambie la visión del mundo colectivo en Occidente. Sobre todo en Occidente. En general, con la globalización en todas partes, pero sobre todo en Occidente. Si no cambiamos nuestra manera de ver la realidad, seguiremos destruyendo el medioambiente. Bien, Laura Sewell viene a decir que tenemos un sesgo perceptivo. Es lo que está diciendo. Tenemos una especie de ceguera. No vemos la realidad tal cual es. Tenemos unos hábitos de percepción. Estos hábitos de percepción generan estructuras neuronales muy concretas. Cuando tú estableces unos hábitos a la hora de percibir, llega un momento que hay cosas que ya no ves, aunque lo intentes, porque has generado unos filtros en la percepción, porque tus estructuras neuronales están ya muy establecidas. No vas a ver ya determinadas cosas. Entonces, ¿qué plantea Laura Sewell para resolver esto? Dice la atención. La atención por una razón muy sencilla. Estamos hablando que esos hábitos de percepción generan estructuras neuronales muy concretas. ¿Cómo podemos cambiarlas? Ella dice la atención. Y lo explica de la siguiente manera. Dice, neurológicamente, para que se den cambios estructurales en el comportamiento visual, se precisa de aquellas sustancias neuroquímicas que se liberan en el acto de atender. O dicho de otro modo, la atención es un requisito previo para la modificación sináptica. Estamos hablando ya también de neurofisiología. Pero, ¿os acordáis que el otro día os dije necesitamos las metodologías de la consciencia? Y dije, no estamos hablando ni de creencias, ni de dogmas. No es una cuestión de religiones. Necesitamos las metodologías que nos permiten desarrollar la consciencia y la toma de consciencia. Aquí estaríamos hablando de esto. Laura Sigual, ecopsicóloga, experta en percepción medioambiental, dice que la atención es decisiva en todo esto. Bien, pues, ¿qué nos dicen desde el budismo Zen? Tenemos una historia, y fijaos, ya empezamos con las historias. Las historias llevan mucha sabiduría encerrada. Una historia del budismo Zen, que dice, un discípulo se presentó un día ante el maestro Ikkyu con un trozo de papel. Maestro, ¿tendría la bondad de escribirme algunas máximas sobre la más elevada sabiduría? Ikkyu tomó su pincel y escribió, atención. El discípulo confundido preguntó, ¿eso es todo? ¿No va a escribirme algo más? Ikkyu, ante su insistencia, escribió dos palabras más, atención, atención. El discípulo, aún más turbado, dijo, en verdad, maestro, no veo una gran profundidad ni sabiduría en lo que ha escrito. Dando una muestra de gran paciencia, Ikkyu volvió a tomar el papel y escribió, atención, atención, atención. Al menos podría usted decirme qué significa la palabra atención, exclamó el discípulo absolutamente confundido. E Ikkyu le contestó con voz serena, atención significa atención. Bien, qué casualidad que lo que nos está diciendo una experta en percepción medioambiental coincide con lo que nos llega desde el budismo zen. Qué casualidad, atención. ¿Por qué? Porque neurofisiológicamente la atención, como hemos visto antes, neurofisiológicamente la atención desarrolla unas sustancias neuroquímicas que se liberan en ese momento con la atención y que nos permiten cambiar nuestro estado perceptivo. Nos permiten percibir otras cosas que de otro modo no percibiríamos. Con esto empezamos a demostrar por qué necesitamos las metodologías de la consciencia. Insisto, nada de creencias, nada de dogmas, metodologías. Solamente metodologías. Bien, vamos con vamos con lo que para mí fue la clave de la investigación que os estoy contando. La clave de esta investigación. Es John Fire Lame Deer, ciervo cojo, un lakota, siux, hombre sagrado de los lakotas. Es este hombre con este aspecto tan salvaje o como queráis llamarlo. Y sin embargo, estas personas habían desarrollado la visión del mundo sistémica mucho más allá que cualquier occidental. Luego los salvajes eran ellos. Curiosamente. Bien, esta cita de Lame Deer para mí fue decisiva en la investigación. Vamos a leerla. Dice Lame Deer, yo soy un indio, pienso en cosas ordinarias y comunes como esta cazuela. El agua que borbotea procede de las nubes de lluvia, representa al cielo. El fuego procede del sol que nos calienta a todos, humanos, animales, árboles. La carne representa a las criaturas de cuatro patas. Nuestros hermanos, los animales, que se dan a sí mismos para que nosotros podamos vivir. Vamos a ver, ¿qué estamos viendo hasta aquí? Estamos viendo interrelaciones. ¿Habéis visto cómo establece interrelaciones? Ya no es que hay unos animales y hay unas nubes. No, él establece interrelaciones. El agua que borbotea procede de las nubes de lluvia, representa al cielo, establece incluso conexiones simbólicas. El fuego procede del sol que nos calienta a todos, humanos, animales, árboles. Establece interrelaciones. La carne representa a las criaturas de cuatro patas, nuestros hermanos, los animales, que se dan a sí mismos para que nosotros podamos vivir. Interrelaciones por todas partes. El vapor es el aliento vivo. Era agua, ahora se va al cielo, se convierte de nuevo en una nube. Interrelaciones, procesos. Está viendo procesos, no ve objetos de la realidad, ve procesos e interrelaciones. Era agua, ahora se va al cielo y se convierte de nuevo en una nube. Estas cosas son sagradas, decía Leimdier. Nosotros los SIUX empleamos mucho tiempo pensando en las cosas cotidianas, que en nuestra mente se mezclan con las espirituales. Vemos en el mundo que nos rodea muchos símbolos que nos enseñan el sentido de la vida. Solemos decir que el hombre blanco ve muy poco, que debe ver con un solo ojo. Nosotros vemos muchas cosas de las que vosotros no os dais cuenta. Podríais daros cuentas de ellas si quisierais, pero normalmente estáis demasiado ocupados. Nosotros los indios vivimos en un mundo de símbolos e imágenes donde lo espiritual y lo cotidiano son uno. Para vosotros los símbolos son solo palabras, pronunciadas o escritas en un libro. Para nosotros los símbolos forman parte de la naturaleza, parte de nosotros mismos, la tierra, el sol, el viento y la lluvia, piedras, árboles, animales, incluso los pequeños insectos como las hormigas y los saltamontes. Intentamos comprenderlos no con la cabeza, sino con el corazón y no necesitamos más que un indicio para que nos den el significado. Esta cita, insisto, fue decisiva en la investigación porque de pronto dije, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Las culturas originarias de América, siempre yo, lo que había estudiado de ellas, siempre me había dado la sensación de que tenían un punto ecológico muy serio. Claro, de pronto ves esto y dices, toma, pero si es que tenían pensamiento sistémico. ¿Cómo desarrollaron el pensamiento sistémico las culturas originarias de América? Nosotros lo habíamos perdido, pero las culturas originarias de América seguían teniendo pensamiento sistémico. ¿Cómo se desarrolló esto? Bien, en definitiva, lo que está planteando Lane Dier es que veamos con los dos ojos. El ojo derecho lo podríamos asociar con el cerebro, con la razón, y que veamos también con el ojo izquierdo, con la intuición, la imaginación, el corazón. No estamos negando el paradigma newtoniano-cartesiano. El enfoque, el paradigma sistémico-complejo no niega el paradigma newtoniano-cartesiano. Lo que dice es no basta con el paradigma newtoniano, necesitamos ampliar, necesitamos ir más allá. No basta con la razón, no basta con el ojo derecho, no basta con el cerebro. Necesitamos también ojo izquierdo, necesitamos intuición e imaginación, necesitamos corazón, necesitamos ver la realidad con los dos ojos, en definitiva. La metáfora es ver la realidad con los dos ojos, es ver, entre comillas, como estábamos explicando en un principio. Bien, nos vamos a ir a mundos imaginales. Luego tendréis por qué lo de mundos imaginales. Vamos con ello. En definitiva, la clave, todo a partir de esta frase de Lame Deer, me puse a investigar, me puse a buscar, a ver, ¿dónde puedo encontrar yo cómo las culturas originarias de América, cómo desarrollaron ese pensamiento sistémico que les hacía pedir perdón a los animales que iban a cazar, que les hacía tratar a los animales una vez los habían cazado, no arrastrarlos por el suelo, no humillarlos, tratarlos con respeto, ¿de dónde salía ese pensamiento tan profundamente ecológico? Me puse a indagar. Y entonces me encontré con este señor, Navarra Scott Momaday, un caillowa, un nativo americano también, un hombre perteneciente a las culturas originarias de América. Premio Pulitzer de ficción en 1969, medalla nacional de las artes en 2007 y profesor de las universidades de Stanford y Berkeley, nada menos. Bien, pues este señor tiene un capítulo en un libro, uno de esos libros donde hay muchos autores y cada uno escribe un capítulo, tiene un capítulo que se llama Sing with a Native Eye y en este capítulo él dice, las gentes nativas americanas comprenden el mundo físico a través de un acto moral de imaginación, en tanto en cuanto se imaginan a sí mismos en relación con todo cuanto les rodea. es decir, acto moral de imaginación, las gentes nativas americanas utilizan la imaginación y a través de ella se ven en relación con todo cuanto les rodea. Es de extrañar que entre los Lakotas la frase sagrada sea Mitaku y Oyasin que significa todas nuestras relaciones. Están hablando de relaciones, son sistémicos por naturaleza, tienen ese pensamiento que permite respetar el mundo natural. Bien, pues decía Scott Momaday, tal acto imaginativo procede de una experiencia cultural, étnica, de una memoria racial que es parte constitutiva de su manera de comprender el mundo. Es parte constitutiva de su visión del mundo, de la visión del mundo de las culturas originarias de América. Perdón, porque estoy intentando quitar esto. Vale, ok. Al final, Scott Momaday planteaba que hay dos clases de visión en la relación del ser humano con la naturaleza. Una es la visión física, a través del ojo físico, tal como se nos presenta la realidad, que es la única que utilizamos en Occidente, por eso Leimdeer decía que veíamos con un solo ojo, los blancos ven con un solo ojo, y otra es la visión imaginativa, dice Scott Momaday, que es esa otra visión que utilizan los pueblos originarios de América, con el ojo de la mente. Necesitamos ver con los dos ojos. Volvemos a la metáfora de los dos ojos, volvemos a esa metáfora. Y decía Scott Momaday, me parece que el indio ha alcanzado una sintonización particularmente efectiva de estos dos planos de visión. El indio percibe el paisaje de las dos maneras, toma conciencia de una imagen total de las posibilidades dentro de su alcance. Las implicaciones morales de este hecho son de la mayor trascendencia. Como estamos viendo, son de la mayor trascendencia. Ver con los dos ojos es lo que nos puede permitir dejar de destruir la naturaleza. Si seguimos viendo con un solo ojo, destruiremos la naturaleza. Es lo que en definitiva, por eso dice que es de la mayor trascendencia. Y otra de las cosas que decía Scott Momaday, somos lo que imaginamos. Nuestra existencia consiste en nuestra imaginación de nosotros mismos. Nuestro mejor destino es triva en imaginar al menos, completamente, quién y qué somos. Y eso somos. La mayor de las tragedias que puede caer sobre nosotros es vivir sin imaginarnos. Bien, volvemos a encontrarnos con nuestro amigo Gregory Bateson, que en la charla anterior vimos que era crucial en todo esto. Bateson también hablaba de la metáfora de la doble visión. Él hablaba de la doble descripción para explicar cómo se genera información novedosa. Él viene a decir que si percibimos cualquier cosa desde dos ángulos diferentes, obtendremos no la suma de ambas informaciones, sino mucho más. Digamos, obtenemos una información diferente, incluso no ya cuantitativamente, cualitativamente. Y él establecía la metáfora de la visión binocular, que vendría a ser un equivalente a eso. Tú puedes ver con un ojo, puedes ver con el otro ojo, pero cuando miras con los dos ojos obtienes mucha más información que con la suma de ver con un ojo y con el otro ojo. Obtienes una visión tridimensional. La metáfora de los dos ojos también la plantea otro investigador, en este caso James MacDonald. Él lo planteaba a través de lo que él llamó la imaginación mitopoética y venía a decir que el razonamiento científico y la imaginación mitopoética serían los dos ojos a través de los cuales podríamos se complementarían para poder hacer digamos una observación de la realidad más ajustada. A través de la imaginación mitopoética la imaginación se centra en el restablecimiento de significados que es lo que hemos perdido con el racionalismo mientras que la razón científica se centraría en la reducción de la ilusión la ilusión que podría generarse por esa imaginación mitopoética de alguna manera se complementan una a la otra. Y volvemos otra vez con los mitos os va a sorprender de nuevo porque resulta que en la mitología nórdica este es Odín tenemos una historia que también habla de los dos ojos de la metáfora de los dos ojos en los tiempos antiguos Thor trazaba cada año un círculo en torno a Asgard y Midgard los dominios del orden donde habitaban los dioses y los humanos intentando mantener a raya los ejércitos del caos año tras año el dios del trono entablaba batalla en la frontera contra las fuerzas de la oscuridad pero un año tras otro el caos seguía adentrándose lentamente en Midgard entonces Odín el más exaltado de los dioses en un arranque de desesperación fue a la morada de Mimir en busca de ayuda Mimir era un espíritu de la naturaleza bien conocido por su sabiduría que vivía junto al pozo sagrado bajo las raíces del gran Yggdrasil el árbol del mundo Mimir alimentaba y él a su vez se alimentaba con hidromiel para lo cual utilizaba como copa el jarghorn el cuerno con el que Heimdall guardián de Asgard anunciaría la batalla del fin del mundo el Ragnarok Odín le preguntó a Mimir cómo podría detener el avance del caos dame tu ojo derecho y te lo diré le contestó el espíritu de la naturaleza tras una larga cavilación Odín le entregó su ojo derecho y Mimir lo introdujo en el pozo donde se puso a brillar como si fuese el sol y bien dijo Odín esperando una respuesta y Mimir le contestó el secreto es este mira con los dos ojos desde aquel día Odín pasó a ser conocido como el dios de la sabiduría nos llama la atención que en estas culturas ancestrales orales y no escritas porque las runas nórdicas no se utilizaban para escribir en estas culturas orales tuvieran estos conocimientos que se transmitían así a través de historias conocimientos que ahora estaríamos entendiendo de manera racional estaríamos razonándolos etcétera podemos ver también lo mismo que estamos hablando aquí en el profesor Stefan Harding del Schumacher College Stefan Harding habla de la observación activa estaríamos hablando también aquí de imaginación él dice que es la percepción intuitiva del objeto observado él pone el ejemplo de que utilicemos la observación activa por ejemplo con una planta y observarla como una presencia dentro de ti mismo y no como un objeto exterior a tu propio ser de esa forma generas un profundo sentido de relación con el objeto percibido en definitiva si nos damos cuenta estaríamos trabajando también aquí con la visión imaginativa de la que habla Scott Momaday podemos irnos más allá todavía nos podemos ir con Henry Corbin de la Sorbona profesor de filosofía de la Universidad de la Sorbona Corbin hizo un trabajo muy profundo sobre la imaginación creadora el libro se llama tiene un libro que se llama la imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi Ibn Arabi fue un místico dicen el maestro de maestros murciano precisamente andalusí y dicen que fue el más grande de los místicos del islam bien pues en su estudio sobre Ibn Arabi Corbin descubre que según Ibn Arabi la imaginación transmuta los datos que nos llegan a través de la percepción los transmuta en símbolos convirtiendo así los acontecimientos externos en historias simbólicas en líneas similares se mueven también otros investigadores como James Hillman o Peter Willis estos son además de los que han estado estudiando la imaginación activa en definitiva están hablando de lo que en la edad media se llamó el mundus imaginalis lo que Ibn Arabi llamaba el alam al-mithal y que los que se han metido a fondo en estos trabajos de imaginación dicen que ese mundo es más real que este dicen ellos esto simplemente os lo dejo como una manera de daros pues algo para para generaros curiosidad para que investiguéis por ahí en definitiva el mundus imaginalis nos vamos con James Hillman este es uno de los grandes seguidores de Jung que además incluso algunas cosas de Jung no le gustaban y dijo esto de Jung no, esto no me lo trago esto no me gusta no pero Hillman tenía tuvo también algunos atisbos algunas intuiciones muy muy profundas por ejemplo una de ellas y entraría dentro de esto que estamos hablando del mundus imaginales cuando Hillman dice que la mente está en la imaginación en lugar de la imaginación en la mente esto suena muy fuerte para lo que sería la mentalidad ortodoxa científica pero ya os digo que la mentalidad ortodoxa científica todavía está anclada en el paradigma científico antiguo el newtoniano cartesiano que tenemos que superar e integrar dentro de lo que es el paradigma sistémico complejo desde el paradigma sistémico complejo esta afirmación de James Hillman empieza a tener sentido pero tiene sentido desde el momento que el paradigma sistémico complejo entiende que el universo se fundamenta en la conciencia no en la materia y por último nos iríamos hay un trabajo luego veréis la referencia un trabajo hecho por dos profesores uno de la Universidad de York Sheridan y Longboat creo que es no recuerdo ahora otra universidad ahí en Canadá también Longboat es precisamente iroqués y bueno en este trabajo que hicieron en un congreso sobre imaginación y educación venían a decir bueno hablaban de cómo se entendía la imaginación en la tradición iroquesa entre los iroqueses ahí es donde están esas cinco grandes tribus que crearon la confederación iroquesa en la que muy posiblemente se basó la democracia que actualmente vivimos porque dicen que viene de Grecia no perdón los estudios a fondo la democracia actual que es en la que se basó la democracia de Estados Unidos probablemente viene de la confederación iroquesa de cómo funcionaban ellos y ellas pero bueno esa sería ya otra historia en definitiva los iroqueses planteaban que la imaginación tiene su origen en la conciencia del mundo natural y de los seres que lo pueblan en su intento por manifestar su presencia en la conciencia humana no voy a profundizar más en esto porque nos podría llevar muy lejos y no no tenemos tiempo para tanto sí que puedo decir que esto bueno lo podemos trabajar en otros de hecho en proyecto Avalon aquí en Granada lo estamos trabajando aquí en los bosques a través de bueno pues cuando nos ponemos a trabajar con ecología profunda estamos trabajando con la imaginación y estamos aceptando el enfoque de los iroqueses sobre cómo entienden la imaginación entonces bueno los resultados son sorprendentes ¿vale? no vamos a entrar como digo simplemente os dejo todas estas cosas para que tengáis puntos para generar curiosidad hay muchas más cosas que desde la ciencia ortodoxa no podríamos abordar pero desde la desde el paradigma científico actual el sistémico complejo sí que podemos abordar e investigar nadie nos puede negar que investiguemos esto bien por último en definitiva y ahora lo vais a ver aquí todo esto en la investigación me llevó a buscar todo esto me llevó a buscar en las culturas nativas americanas en definitiva pues desde la frase de Lame Deer pasando por la visión imaginativa de Scott Momaday y terminando con esto de Sheridan y Longboat este es el trabajo de Sheridan y Longboat aquí tenéis el Doi incluso si necesitáis encontrarlo os vais a sorprender de lo que dice este trabajo How the How the No Sauni son los los iroqueses es como los iroqueses se llaman a sí mismos ¿vale? la imaginación de los iroqueses y la ecología de lo sagrado ¿vale? es un trabajo aparecido en una revista académica y aquí tenéis la referencia si la necesitáis esto lo dejaremos también el enlace de esta presentación la vais a tener también en en el chat de la conferencia bien a partir de todo esto digamos que la investigación la centré mucho en esa metafísica de la naturaleza e imaginación de los pueblos originarios de América me di cuenta que teníamos que meternos a fondo en las culturas orales sobre todo las americanas luego veréis por qué si queremos encontrar maneras de desarrollar una visión del mundo sistémica que es lo que nos puede evitar el colapso de civilización el desarrollo de una visión del mundo sistémica por eso antes decía van a ser decisivas las culturas orales sobre todo las culturas orales originarias de América para resolver el problema al cual nos enfrentamos si conseguimos resolverlo está la cosa difícil pero necesitamos a las culturas originarias de América y la forma en que estas culturas educaron la forma en que transmitieron la visión del mundo sistémica todo esto vino también con una investigación a fondo con de Kieran Egan que es un filósofo de la educación irlandés que ha estado estudiando los modos educativos de la oralidad y de Walter Ong que es un estudioso de la oralidad además con sorprendentes hallazgos luego veremos también un poquito lo que estos dos hombres cuentan pero lo que hice en definitiva fue meterme a estudiar a académicos nativos americanos académicos educadores educadoras de pueblos originarios de América dije vamos a ver si los pueblos originarios de América son los que han transmitido en sus culturas una visión del mundo sistémica holística ecocéntrica como lo hacían me puse a estudiar entre ellos a estas tres investigadoras cada uno como veis como podéis ver en la presentación todos profesores de universidad todos ellos pertenecientes a culturas originarias de América y en esa investigación pues en definitiva me encontré con me encontré por ejemplo con lo mítico como veréis ahí la ecología espiritual podríamos en vez de llamarle espiritual podríamos llamarle ecología profunda no le llamemos espiritual no necesitamos esa palabra si alguien tiene problemas con esas palabras las quitamos no importa son conceptos en definitiva a lo que vamos es a las experiencias reales a la experiencia de la realidad no hablemos de de cosas si los conceptos te molestan los quitamos vayamos a la experiencia experimentemos la realidad directamente luego ya le ponemos el nombre que queramos pero en definitiva dentro de lo que es la educación tribal aquí nos encontramos con una serie de cosas entre ellas estaba lo mítico entre ellas estaba lo mítico estaba lo comunitario lo afectivo lo artístico lo visionario vale y en definitiva fue encontrarse con la importancia decisiva en la educación de las culturas orales americanas la importancia decisiva de mitos leyendas y cuentos en la transmisión de la visión del mundo y en el desarrollo de la visión imaginativa por eso al final era necesario meterse muy a fondo con mitos leyendas y cuentos era fundamental porque además qué curioso todas las culturas del mundo utilizaron esta herramienta educativa todas absolutamente todas así que tenemos vamos a darnos unos minutos no sé cómo estamos de tiempo quizá me he extendido hoy demasiado no lo sé bueno si os parece cinco minutitos para si alguien tiene alguna pregunta pero muy breve por favor porque tenemos todavía material y me gustaría compartir con vosotros todo esto porque hay cosas muy interesantes así que a ver si consigo salir de aquí alguna pregunta ¿tiene alguien? ¿tiene alguien? Hola Sí Hola Rian ¿me puedo lanzar a hacer la pregunta? Hola Lucía ¿qué tal? Sí claro adelante Muy bien encantada encantada de verte Station Rebellion Alicante Muy bien Pues que yo quería preguntarte en concreto de dónde vienen los Siracotas Siracotas Sí no Los Lacotas Es que te he oído antes decir algo así como Siracota o Chiracota o qué es de dónde No he hablado de los Lacotas Los Lacotas son son los son los siux lo que digamos en Occidente conocimos como siux bueno es una de las culturas originarias de América que bueno han transmitido cosas bastante interesantes quizá porque fueron de los últimos en de los que más aguantaron hasta el final la invasión digamos de los colonos blancos de los colonos descendientes de los europeos entonces de alguna manera pues nos han transmitido algunas cosas interesantes y bueno de hecho tuve un amigo que fue un líder sagrado Lacota precisamente él había conocido a Leim Deer había conocido a Ciervo Cojo y y bueno pues él mismo contaba pues lo lo duro que había sido para para ellos el cómo les arrebataron toda su los aculturizaron realmente yo creo que ese es el motivo por el cual es el pueblo con una tasa de alcoholismo más alta en el planeta y con una tasa de suicidios de adolescentes que triplica cualquier tasa de cualquier otro pueblo en el planeta y es porque les arrebataron su cultura entonces no sé si estabas hablando de los lacotas no sé alguna pregunta más o algún comentario más que queráis hacer un comentario gracias su cultura y su tierra sobre todo también su tierra por eso tienen los problemas que tienen los indios norteamericanos nativos yo quería hablar de la cultura vasca en Europa que la oralidad de la cultura vasca que es una de las primeras culturas de Europa se ha remontado hasta los años 40-50 entonces nos ha todo perdido porque hace muy poco tiempo que ese krivitz fue fue roto a través de bueno de lo que es un esquema de lenguaje que se enseña a las escuelas pero las leyendas y las del pueblo vasco se siguen estudiando se siguen pasando en oralidad en el pueblo vasco y en muchas culturas de la tierra también y entonces bueno pues eso es lo que quería decir que para los vascos no existe el mal tampoco en su lengua no existe palabras del mal sino todo es piedra río etcétera etcétera y nada más quería aportar esto gracias que bueno si mira precisamente en estos días tenía que estar aquí ahora en nuestra casa pasa es que lo del coronavirus nos lo ha estropeado todo pero ahora justo en estos días iba a estar aquí en nuestra casa Soras McPherson que es el Xenahid la memoria tribal de los clanes McPherson y McLeod en las tierras altas de Escocia que es una cultura oral que tiene dos mil años o sea más de dos mil años son celtas y es esa tradición celta que se mantuvo y él es el Xenahid de dos clanes se transmite de abuelo a nieto un abuelo uno de sus abuelos era el Xenahid de los McPherson el otro era el Xenahid de los McLeod y todo se transmitía a nivel de memoria nada por escrito entonces todas estas culturas orales tenemos que volver a ellas tenemos que buscar ahora lo veréis ahora veréis cuando hablemos de la oralidad la importancia de las culturas orales para que podamos recuperar una visión del mundo sistémica potente fuerte es muy importante las culturas orales son muy importantes entonces indudablemente el pueblo vasco es lo necesario necesitaríamos también porque es una cultura oral que se ha mantenido ahí también durante mucho tiempo en su oralidad todas las culturas orales de Europa las necesitamos urgentemente y luego sobre todo las africanas las aborígenes australianas todas las de América del norte del centro y del sur de América necesitamos todas esas culturas ¿vale? si os parece seguimos o una pregunta más si alguien quiere hacer y continuamos si os parece yo creo que estaba levantando la mano quería decirte preguntarte lo siguiente yo soy del nodo de Extinction Rebellion en Mallorca y bueno yo soy boliviana y cuando tú comentas de las tradiciones orales de pueblos de América por lo que escuché te refieres a pueblos sobre todo en Estados Unidos y Canadá me imagino no, no, no todos, todos toda América entera entonces eso quería preguntarte si por ejemplo estaban presentes las tradiciones orales de pueblos quechoas aymaras mayas mapuches sí esa era mi pregunta precisamente mira luego os hablaré de la colección de historias de la tierra es un proyecto global que tenemos en marcha proyecto Avalon ahora luego os lo contaré bien pues esta misma semana recibí un correo de un custodio de las tradiciones del pueblo Yupik los Yupik están entre Alaska y Siberia son esquimales son de lo que bueno de lo que llamaríamos pueblos esquimales bien pues he recibido un correo de él nos autoriza a poner una de sus historias en la colección de historias de la tierra a ponerla bajo licencia Creative Commons porque lo estamos haciendo todo pues intentando que no hayan derechos comerciales en ningún sitio bien pues desde los Yupik en Alaska Siberia y esta semana pasada no la anterior estuve hablando con un mapuche en la Patagonia en Río Colorado que también están dispuestos a ayudar entonces estamos no solo historias de las Américas estamos pillando historias sistémicas de cualquier parte del mundo de todas las culturas pero como veréis ahora en la investigación las culturas de América son las más necesarias de todas luego lo veréis en la investigación pero desde Alaska hasta la Tierra del Fuego las necesitamos ¿vale? muy bien pues si queréis seguimos vamos a seguir con con la presentación bien ya nos hemos quedado otra vez pillados a ver un momentito ya ya funciona bien pues nos vamos ahora con esta que pone ADN y diréis ¿qué tendrá que ver el mundus imaginalis con el ADN y con ver entre comillas? vale pues vamos con el ADN el ADN ¿qué tenemos aquí? bien aquí tenemos una serie de genios ¿vale? si veis los nombres diréis me suenan ¿vale? Malinowski Carl Gustav Jung Mircea Eliade Claude Levi-Strauss Rollo May y Joseph Campbell son todos ellos estudiaran los mitos pero vamos a dejar claro esto de los mitos vamos a acabar con el mito de que los mitos son un mito pero primero tenemos que especificar esto de mitos todos estos investigadores venían a decir no vale la pena diferenciar entre mitos leyendas o cuentos tradicionales fábulas vamos a hablar de todos ellos como mitos los mitos vendrían a ser digamos pues aquellos relatos más solemnes más serios más profundamente conformadores de culturas las leyendas vendrían después luego vendrían los cuentos etcétera ¿no? pero bueno podemos englobarlos todos como relatos tradicionales o como ellos hicieron llamándolos mitos de alguna manera decían bueno lo que aplicamos a los mitos lo podemos aplicar a las leyendas a los cuentos a las fábulas a todo lo que son relatos tradicionales pero bueno vamos a hablar de mitos porque ellos utilizaron esa expresión estos señores que tenemos aquí son los que se encargaron porque claro después de tres siglos de racionalismo diciendo que los mitos eran una cosa de pensamiento arcaico que eran una cosa de pueblos primitivos pues claro los mitos dijeron es que eso es un mito quedó en nuestro lenguaje quedó como el mito como sinónimo de falsedad bien pues estos seis señores que tenemos aquí fueron algunos de los que dijeron vamos a dejarnos ya de tonterías acabemos con el mito de que los mitos son un mito los mitos son una cosa muy seria no solo es que son una cosa muy seria es que son los que conforman las culturas y las civilizaciones así de serio es el tema y sin embargo se les ha tenido como una falsedad pero nos marcan profundamente vamos a verlo uno de ellos el que desde luego digamos impactó más fuertemente con este tema fue Carl Gustav Jung para mí uno de los grandes genios de la humanidad no solo del siglo XX sino de los últimos no sé cuántos siglos Jung conforme pasan los años igual que Freud se va perdiendo y digamos las teorías de Freud cada vez se se valoran menos las de Jung cada vez se valoran más por algo será bien pues Jung planteaba que los mitos son una formulación colectiva que se amolda a cada instante a la visión del mundo de la cultura donde aparece el mito de ahí él planteaba la necesidad de que los relatos tenía que había que contextualizarlos en los nuevos tiempos y las nuevas visiones del mundo emergentes que es lo que estamos intentando hacer ahora con la colección de historias de la tierra y una de las cosas que dijo textualmente Jung fue que los mitos tienen un significado vital no representan simplemente sino que son la vida psíquica de la tribu primitiva no solo de la tribu primitiva ahí estaba él hablando de las tribus primitivas pero en definitiva es de toda cultura y civilización que de inmediato se cae a pedazos y se descompone cuando pierde su legado mitológico como un ser humano que hubiera perdido su alma esto lo decía Jung vamos a ver que decía yo creo que fue más potente todavía Claude Lévi-Strauss Lévi-Strauss escribió un libro que se llamaba El pensamiento salvaje en 1962 donde reivindicó el pensamiento mítico frente al pensamiento racional haciendo un estudio de antropología comparada Lévi-Strauss vino a decir que el pensamiento mítico no es para nada un estadio evolutivo anterior y por tanto de inferior calidad al pensamiento científico sino que ambos constituyen dos formas diferentes de abordar la realidad y de hecho utilizan las mismas reglas de estructuración fue precisamente Lévi-Strauss quien reivindicó el pensamiento mítico como algo tan importante como el pensamiento racional y esto es algo que todavía mucha gente todavía no se ha dado cuenta y siguen utilizando el término mito eso es un mito como decir eso es una falsedad pues dejemos dejemos de utilizar esa manera de expresarnos porque los mitos son algo realmente serio tan serio como para que Lévi-Strauss dijera lo que pretendo demostrar por tanto no es como los hombres piensan en los mitos sino como operan los mitos en la mente de los hombres sin que estos sean conscientes de ello nos marcan profundamente y ni siquiera nos damos cuenta y esto lo podríamos demostrar podríamos ahora tendríamos que dedicar mucho tiempo a ello pero si el paradigma newtoniano-cartesiano es antropocéntrico es porque los que desarrollaron el paradigma newtoniano-cartesiano pues eso hace casi cuatro siglos eran cristianos los mitos cristianos les marcaron de tal manera que ellos seguían siendo antropocéntricos y por eso el paradigma newtoniano-cartesiano es antropocéntrico porque es judio-cristiano en principio se basa en los mitos judio-cristianos y esta es una realidad bien continuemos nos vamos a ir ahora con Joseph Campbell para mí no diría que es un genio de la altura de Jung pero sí desde luego un erudito que marca un antes y un después en el estudio de los mitos él decía que las civilizaciones se arraigan en el mito y de hecho hizo un estudio comparando los mitos fundacionales de Oriente y Occidente cómo los mitos de Oriente las diferencias entre los mitos de Oriente y los mitos de Occidente habían dado lugar a civilizaciones radicalmente diferentes él decía que la división había que establecerla en el meridiano 60 más o menos sobre lo que lo que es ahora Irán lo que era Persia entonces dice por qué Occidente es individualista y en Oriente no por qué Occidente tiene ese divorcio de la naturaleza y de lo natural y Oriente no y lo explica precisamente a partir de sus mitos en Oriente dice el ser humano tiene la misma naturaleza que la divinidad por lo tanto para lo único que tiene que hacer el ser humano es tomar conciencia de su esencia divina mientras que en Occidente es diferente en Occidente siempre se vio al ser humano como algo distinto a la divinidad había una separación una distancia entre ser humano y divinidad ¿qué significaba eso? que el ser humano tenía que buscar ese vínculo pero siempre desde el aislamiento desde la individualidad eso generó una civilización individualista en Occidente mientras que en Oriente la civilización no era individualista era una civilización más colectivista también también se explicarían por esos mitos el divorcio de la naturaleza que hemos tenido en Occidente no solo de la naturaleza sino de todo lo natural incluido el sexo por ejemplo y viene también de los mitos de la creación en Oriente como estaba diciendo todo emerge de la sustancia divina primigenia es decir si todo emerge de la sustancia divina primigenia la esencia humana es la misma que la del resto de animales y seres de la creación hay una igualdad con la naturaleza e instinto y los instintos se aceptan como algo natural en Occidente fue todo lo contrario parece que hay alguien que tiene el micro abierto por favor en Occidente fue todo lo contrario tenemos el Génesis 1.28 donde viene a decir algo así que Dios le dijo al hombre tú eres el amo de todo haz con los animales lo que te dé la gana domínalos y somételos a todos eso es lo que dice el Génesis 1.28 en pocas palabras ¿qué ocurre? que al ser el ser humano diferente del resto de la creación ya no va a ver al resto de especies como iguales a él y siempre va a haber esa lucha constante con el mundo natural y siempre con todo lo natural incluso con la represión de los instintos esta es una explicación aquí lo he explicado en cuatro palabras pero esto lo podéis encontrar en Joseph Campbell explicado con todo lujo de detalles y además de una manera asombrosa era un profundo conocedor de los mitos y a través de la mitología comparada fue capaz de explicar mirad las civilizaciones se basan en los mitos bien hasta el punto que dice textualmente Joseph Campbell el auge y la caída de civilizaciones a lo largo y ancho de la historia se puede contemplar en gran medida en función de la integridad y la fuerza lógica de los cánones míticos en los que se apoyan pues ninguna autoridad salvo la aspiración es la fuerza motivadora constructora y transformadora de una civilización un canon mitológico es una organización de símbolos inefables en su expresión por los cuales las energías de la aspiración se evocan y concentran lo de la aspiración lo entenderéis después más tarde os pondré un ejemplo y veréis cómo un mito puede generar una energía de aspiración capaz de transformar una civilización luego lo vemos y ahora volvemos otra vez con los con los eruditos que habíamos estado antes con Rolo May Rolo May en un momento determinado dice claro los vikingos encontraron América ahora también sabemos históricamente que los escoceses encontraron América también no solo los vikingos los escoceses encontraron América en el siglo XIII lo sabemos históricamente cómo es que sólo a partir del siglo pues el siglo XVI a partir de 1492 ya es 1500 cómo es que sólo a partir del siglo XVI es cuando Europa se interesa por América ¿por qué no se interesó Europa por América antes? y lo explica Rolo May precisamente con el tema de los mitos dice para descubrir y poblar el nuevo mundo se precisaba del renacimiento con su gran impulso humanista en Europa la explosión de amor por la naturaleza que se muestra en el arte italiano por ejemplo suplantó a los rígidos mosaicos de la Edad Media renacía la confianza en las posibilidades humanas había un nuevo sentido de la aventura un reto en todas partes por superar los límites de la geografía y de la ciencia estos nuevos mitos crearon el escenario para que Colón realizara su viaje como suele ocurrir el mito lleva al hecho y no al revés el mito lleva a la gente a poner su atención en una posibilidad en lugar de en otra y de ahí a cambiar la dirección de sus intenciones y sus sueños por eso mientras Europa estuvo en la Edad Media no se interesó por América se podía haber ido ya siglos antes pero no hubo interés la gente vivía encerrada en esa mentalidad en esa visión del mundo medieval y les impedía mirar más allá tuvo que llegar el renacimiento para que de pronto Europa se fijara en América para desgracia de los pueblos americanos pero bueno así ha sido la historia en definitiva me gusta esta frase de este poeta y novelista nigeriano Ben Okri dice resulta fácil olvidar cuán poderosas y misteriosas son las historias hacen su trabajo en silencio de forma invisible y trabajan con todos los materiales internos de la mente y del yo se convierten en parte de ti mientras te cambian ten cuidado con los relatos cuando los leas o los narres pues de forma sutil por la noche por debajo de las aguas de la consciencia están alterando tu mundo esto es una realidad esto fijaos ya lo estaba diciendo Levi Strauss lo estaba diciendo Jung lo están diciendo y estáis viendo esto es multicultural lo están diciendo no solo eruditos europeos lo está diciendo también un intelectual africano nigeriano y lo dicen en todas partes las historias son decisivas entre otras cosas porque las historias tienen en cuenta el contexto que es algo que en el paradigma sistémico complejo se insiste mucho hay que tener en cuenta el contexto y hay que tener en cuenta interrelaciones y procesos interrelaciones y procesos acordaos de estas tres palabras contexto interrelaciones y procesos tenemos que ir fijándonos cada vez más en esos en esos conceptos que nos van a permitir comprender mejor los sistemas y por lo tanto comprender mejor la naturaleza y destruirla menos volvemos con joseph campbell os voy a dar tres citas ahora de joseph campbell que son las que han dado lugar las que dieron lugar a la investigación digamos estas citas yo leí estos libros de campbell antes de hacer la investigación son las que me llevaron a hacer la investigación que hice ¿vale? son decisivas una los mitos ofrecen modelos de vida pero los modelos han de ser apropiados para los tiempos en los que estás viviendo y nuestros tiempos han cambiado tan rápido que lo que era apropiado hace 50 años ya no es adecuado hoy en día el orden moral debe ponerse al día con las necesidades morales de la vida real en el tiempo aquí y ahora y eso es lo que no estamos haciendo campbell estaba diciendo en definitiva tened en cuenta que esto lo dijo campbell en el año 1991 81 creo que es esto lo dijo en una entrevista en televisión que le hicieron una serie de entrevistas que le hicieron para televisión con Bill Moyers y esto lo decía en definitiva por los mitos judio-cristianos que de alguna manera siguen imperantes y él venía a decir los mitos tienen que adecuarse al orden tienen que ponerse al día con las necesidades morales de la vida real en el tiempo aquí y ahora luego lo veremos con los estudios de Walter Ong que habla de la dimensión homeostática de la oralidad es una de las cosas buenas que tiene la oralidad frente a las tradiciones escritas pero vamos a seguir vamos con otra de las frases de Campbell esta es muy importante todas las mitologías se desarrollan en una sociedad determinada y en un campo limitado después colisionan y se relacionan y se amalgaman y así obtienes una mitología más compleja pero hoy no existen las fronteras la única mitología que es válida hoy en día es la mitología del planeta y no tenemos una mitología así lo más parecido que conozco a una mitología planetaria es el budismo que contempla a todos los seres como seres búdicos el único problema es tener en reconocer eso no hay otra vía la tarea consiste en saber lo que hay y luego actuar en relación con la hermandad de todos los seres Campbell aquí habla del budismo yo luego veréis yo planteo que en todas las culturas hay mitos y hay relatos hay leyendas que se pueden utilizar para crear esa mitología planetaria de ahí surge la colección de historias de la tierra vamos con la tercera frase él no vio más allá de esto no vio más allá del budismo pensaba que sería largo explicar porque él hablaba de mitología creativa sería muy largo vamos con otra de las frases de Campbell en la entrevista que le hacía Bill Moyers Moyers le dice los científicos están comenzando a hablar abiertamente del principio Gaia cuando estaban hablando de esto de una mitología planetaria Campbell dice ahí lo tienes todo el planeta como un único organismo Moyers la madre tierra vendrán de esta imagen los nuevos mitos y dice Campbell bien podría ser no puedes predecir en qué va a consistir un mito del mismo modo que no puedes predecir lo que vas a soñar esta noche los mitos y los sueños vienen del mismo sitio vienen de algún tipo de toma de conciencia que después tiene que encontrar una expresión en forma simbólica y el único mito en el que valdrá la pena pensar en un futuro inmediato es aquel que nos hable del planeta no de la ciudad no de estas o aquellas gentes sino del planeta y de toda la gente sobre el planeta eso es lo que pienso que será el mito del futuro yo en mi tesis y en el último libro que he publicado que es sobre la investigación decía que Joseph Campbell habría llorado viendo Avatar porque es un mito planetario es uno de los nuevos mitos Joseph Campbell hablaba de mitología creativa él decía que el inconsciente colectivo humano va generando nuevos mitos a medida que necesita desarrollar nuevas civilizaciones va desarrollando nuevos mitos bien esos nuevos mitos han empezado a desarrollarse ya uno de ellos es indudablemente Avatar Avatar es un mito donde digamos la humanidad de ese planeta se sabe parte del planeta y es el propio planeta el que es inteligente y el que de alguna manera cuida de toda la vida sobre su superficie Avatar en definitiva sería un nuevo mito los siglos lo dirán pero posiblemente este es uno de los nuevos mitos que están creando la nueva civilización hay algunos más luego los vemos si queréis simplemente los veremos de pasada porque no da tiempo para mucho pero los veremos bien y nos vamos por fin con una cosa que yo he dado en llamar storytelling y activismo y que vamos a hacer también vamos a preparar un curso sobre storytelling y activismo de hecho la primera acción de Extinction Rebellion en España cuando bloqueamos Repsol en Madrid el 15 de abril del año pasado tuvimos ya un primer acto de storytelling y activismo y es que precisamente una de las historias de la colección de historias de la Tierra la contó precisamente una chica que bueno del grupo de Extinction Rebellion Granada pero también miembro de Proyecto Avalon esta chica contó una historia delante de todos los activistas que estábamos bloqueando Repsol digamos entre la policía y las activistas que estábamos bloqueando Repsol se puso a contar una historia de la colección de historias de la Tierra que venía a hablar de bueno pues de el ejército del Maharajá que querían cortar los árboles en un pueblo el pueblo se pone en medio y dice no vamos a permitir que cortéis los árboles y el ejército del Maharajá estaban a punto de masacrarlos a todos para cortar los árboles claro contar esa historia cuando estábamos bloqueando Repsol y en el otro lado estaba la policía pues era claro se hizo un silencio nos dimos cuenta que la policía también estaba porque estaba a través de un micro estaba con la megafonía y nos dimos cuenta que hasta la policía estaba escuchando la historia me imagino que la policía diría en esta historia me parece que somos el ejército del Maharajá esa historia yo me imagino que dio que pensar a más de un policía porque al fin y al cabo pues todos somos humanos y más de uno a lo mejor de pronto se quedó así y dijo este es mi papel las historias pueden cambiar muchas cosas pero bueno simplemente era por contaros que en Extinction Rebellion España la primera acción que hicimos ya hubo activismo de narración de historias bien ¿qué se dice en este aspecto? ¿qué dice por ejemplo Alice Aidy de la Universidad Estatal de Nueva York dice la tarea del pensador crítico es cuestionar y desafiar los mitos que gobiernan nuestra vida mientras intentamos crear nuevos paradigmas con el fin de articularlos y desarrollarlos posteriormente los mitos pueden evocar acontecimientos de un distante pasado justificar los privilegios de una clase social ocultar los crímenes del imperio o dar forma al futuro los mitos que el sistema nos inculca son los primeros evocar acontecimientos de un distante pasado justificar los privilegios de una clase social o ocultar los crímenes del imperio pero necesitamos unos mitos que nos permitan dar forma al futuro y como dice aquí Alice Aidy tenemos que deslegitimizar los mitos y los paradigmas que nos han condenado a la destrucción ecológica y a una guerra sin fin tenemos que deslegitimizar esos mitos los que decíamos antes en su lugar tenemos que redescubrir mitos redentores como el guerrero del arco iris que profetiza que cuando la tierra está enferma y muriendo después de que su suelo aire y agua hayan sido envenenados las razas de la humanidad se unirán como los colores del arco iris para salvar a la tierra quizás entonces descubramos la dimensión sagrada de nuestra vida y alimentemos una poética de la existencia que persuada a los objetos de un universo vivo para que revelen sus secretos bien aquí es donde quería llegar yo para deciros lo de la aspiración antes decíamos que Campbell decía que los mitos pueden cambiar una civilización a través de la aspiración en mi tesis doctoral entré muy a fondo bueno entré muy a fondo y bueno no me acuerdo cuántas páginas eran pero bueno traté el tema de la leyenda de los guerreros del arco iris una leyenda de las tribus de América del Norte y precisamente viene a decir que esa leyenda había sido decisiva en el nacimiento y crecimiento de Greenpeace que sin esa leyenda Greenpeace no sería lo que ha llegado a ser y en lo que llegó a convertirse porque nos ha inspirado a varias generaciones de activistas y Greenpeace el gran éxito de Greenpeace fue que precisamente uno de sus fundadores fue el que introdujo esta leyenda diciendo bueno las activistas los activistas de Greenpeace somos los guerreros del arco iris en este momento yo creo que podríamos utilizar este mito como una manera de generar aspiración como dice Campbell simplemente imaginarnos fijaos volvamos a la imaginación utilicemos la imaginación imaginarnos como que somos los guerreros las guerreras del arco iris porque esa aspiración ese mito dentro en el inconsciente en nuestro propio inconsciente e incluso en el inconsciente colectivo que por eso Greenpeace tuvo tanto éxito a nivel colectivo porque afectó al inconsciente colectivo a través de este mito a través de ese efecto en el inconsciente colectivo nos va a permitir ser mucho más potentes y nos va a indicar el camino estamos hablando de arquetipos quien quiera profundizar en esto tendrá que leerse a Jung pero estamos hablando de cosas muy poderosas mitos leyendas y cuentos no son una tontería son posiblemente los elementos más poderosos que podemos utilizar en este momento para cambiar la civilización no digo que sean los únicos pero sí posiblemente los más poderosos bueno pues en definitiva y como conclusión podemos decir en esta conferencia hemos visto que los relatos tradicionales son las semillas cuyo ADN o visión del mundo conforma culturas y civilizaciones ya digo que no me lo invento yo que esto lo estaban diciendo gente del nivel de Levi Strauss de Carl Gustav Jung de Joseph Campbell toda esta gente empiezan a decirlo ellos en este momento son muchos los académicos que están repitiendo estas palabras en la conferencia anterior vimos que para construir una civilización sistémica holística y ecocéntrica tendremos que proporcionarle el ADN visión del mundo correspondiente ¿cómo? pues la forma más directa son los relatos tradicionales ¿cómo podemos calificar los relatos tradicionales? en la investigación los califique como dispositivos de alta tecnología de las culturas orales no estoy exagerando es lo mismo que la invención de la rueda puede parecer una idiotez pero sin la rueda en este momento no existiría la civilización pues bien los relatos tradicionales son dispositivos de alta tecnología de las culturas orales de carácter vírico es decir fácilmente memorizables y transmisibles en la sociedad es como los chistes son víricos ¿qué relatos tendrían que ser? pues aquellos que contengan el ADN sistémico holístico y ecocéntrico aquellos relatos que estén en sintonía con la carta de la tierra esa es la clave en última instancia relatos que estén en sintonía con ese documento que es un documento multicultural tenedlo en cuenta la declaración de los derechos humanos se hizo entre occidentales la carta de la tierra se hizo entre decenas cientos de culturas el texto de la carta de la tierra se pasó a revisar a muchas culturas de la tierra para que dijeran estamos de acuerdo no estamos de acuerdo es el texto digamos más consensuado multiculturalmente que se ha hecho en la historia de la humanidad entonces si además es un instrumento un documento una ley blanda como es la declaración de los derechos humanos que es plenamente sistémico sistémico complejo pues si las historias pueden estar en sintonía con la carta de la tierra pues ya sabemos que esas historias van a ser buenas para generar pensamiento sistémico complejo y una visión del mundo sistémico compleja paramos otro momentito si queréis si hablamos de nuevo podemos hablar de nuevo si queréis un momentito solo cinco minutos porque veo que me estoy enrollando mucho hoy y hola damos tres preguntas si os parece tres personas no no os extendáis mucho por favor puedo hacer un pequeño comentario si me ha gustado mucho hasta ahora todo lo que he oído joseph campbell también se basó en las en los estudios de maría jimbuta supongo que conoces ¿no? la arqueóloga lituana que vivió bueno esto no lo no lo no lo conozco maría jimbuta hay ahora también lo he leído no me acuerdo en este momento me he leído bastantes libros de no todos pero bastantes libros de bueno quería comentar también en relación con lo que ha dicho la compañera del país vasco hay una serie de estudios ahora actuales contemporáneos por ejemplo en alemania donde yo he estado viviendo muchos años de arqueología que tratan de levantar toda una serie de 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 estratos que hay en una cultura que vivía hace muchísimos años en la época del paleolítico en europa y tiene unas raíces matrifocales que no quiere decir que sean matriarcales vale quiero dejar esto claro matrifocales entonces todo esto está conectado con joseph campbell con maría jimbuta que murió en los ángeles pero es de origen lituano y sus libros sobre la cultura matrifocal de la diosa y que tiene que ver también con lo que ha dicho la compañera del país vasco porque en este reducto del país vasco dijéramos en la época de las glaciaciones se supone que se recogió mucha mucha o sea la gente en aquellos tiempos y toda esa cultura sigue aún viva en estas mitología vasca la diosa mar etcétera no lo conozco en mucha profundidad pero quería apuntarlo porque hemos estado hablando de muchos estudiosos de Jung de tal cual todos extraordinarios pero creo que también de esta forma se podría recuperar una cultura también europea que está soterrada y que sigue viva y hay ahora estudios contemporáneos muy interesantes Kirsten Ambruster también una doctora alemana unas publicaciones muy interesantes se pueden encontrar en wordpress están también traducidas al inglés que tiene unas teorías absolutamente fascinantes sobre el camino de Santiago y que están conectadas con esta cultura que se llama trifocal que también podría servir de fuente para muchos mitos historias conectado también con Gaia con la tierra la diosa madre con la madre tierra bueno esa es mi aportación muchas gracias muchas gracias gracias por tu aportación alguien más por alusiones perdón que yo quería enseñaros este libro que estoy leyendo ahora que se llama La senda de aborigen una revisión de la prehistoria y quería leeros un texto muy pequeño como aportación del pueblo vasco a esta que me gustaría hablar contigo para que lo podáis incluir en el libro cualquier cosa de este libro y dice lo siguiente con respecto a una cultura europea antigua dice la vieja Europa las culturas animistas del neolítico su cultura parece haber sido básicamente igualitaria pacífica próspera y jovial sus ciudades carecían de muros defensivos y en su arte no se aprecian escenas de violencia asoma una cultura basada en la celebración de la vida no hay hordas ni estados sino poblaciones autónomas de varios miles de habitantes se conoce la metalurgia pero no se aplica para fabricar armas su culto está guiado por mujeres y la descendencia pasa por línea femenina pero no hay dominio sobre los hombres sino igualdad entre los sexos Nicolás Platón director del museo de prehistoria de la isla de Creta muchas gracias he terminado gracias te tengo que decir que en la investigación que ahora vais a ver ahora vamos directamente a lo que fue la investigación de las historias había incluida una historia de Euskal Herria lo digo para que lo sepas que de una manera o de otra en la colección de historias de la tierra va a haber esa historia por lo menos la vamos a incluir lo que pasa es que todavía no hemos tenido tiempo de momento llevamos solo 45 historias incluidas este año vamos a incluir otras 50 más vamos a intentar tendremos que acelerar un poco porque parece que se nos está acelerando el proceso histórico pero que vamos que por lo menos esa historia de Euskal Herria la tenemos para la colección de historias de la tierra más pronto o más tarde la vamos a incluir ¿vale? todas las culturas orales las necesitamos urgentemente una persona más por favor y continuamos Quería no simplemente compartir aparte de decirte que te podría escuchar por horas y horas porque me encanta toda la exposición en general pero nada simplemente me has hecho recordar mucho también un libro que parece muy viejo pero creo que muy interesante para todas las mujeres también los hombres que es Clarice Pincolestés las mujeres que bailaban que corren con los lobos porque es un libro que realmente se basa sobre todos estos relatos y historias y te da una te crea un imaginario tan fuerte que realmente puedes llegar a crear unas pequeñas realidades cotidianas que te cambian la vida ¿no? Lo quería simplemente así para que es un libro que probablemente lo conocéis y mucho pero creo que es un libro muy importante también para las mujeres tenerlo o haberlo leído para las hermanas de todos los géneros nada listo ya está de hecho incluí una cita de Clarice Pincolestés en la tesis precisamente hablando de la importancia de las historias ella es otra de las personas que dice que las historias son fundamentales son decisivas no recuerdo ahora exactamente la cita tendría que buscarla pero que también la incluí precisamente porque ella valora las historias tal como estamos planteando en esta conferencia y en la investigación muy bien pues nada vamos a seguir hoy parece que me he alargado más de lo que pero bueno a ver si en 20 minutos podemos terminar bien vamos con otra nos vamos a ir con oralidad esto ya viene a ser la investigación en sí en definitiva fijaos que Campbell estaba hablando de hacer una mitología planetaria lo que pasa es que él pensaba que esa mitología tendría que salir por sí sola de hecho tiene que salir por sí sola y de hecho está saliendo ya por sí sola la tenemos por ejemplo en estas películas que pueden haber pasado desapercibidas para mucho pero que son los nuevos mitos son los nuevos mitos que nos están hablando por ejemplo esto es de una cita de la tesis esto que tenéis aquí arriba es una cita de la tesis donde por ejemplo explico o sea como los nuevos mitos nos advierten de que la tecnología no es todopoderosa y que una civilización soberbia y basada en el lujo y los excesos puede igualmente desvanecerse en los océanos del tiempo eso es lo que nos dice Titanic nos está advirtiendo de nuestro tiempo como también la unión de pueblos y culturas muy diferentes se unen para enfrentarse a la gran crisis que es lo que nos estaría transmitiendo el mito del señor de los anillos es otro mito de nuestro tiempo aquí hemos puesto la película pero más importante que la película es la obra de Tolkien son los tres es la trilogía de Tolkien también Matrix esto sí que es una película pero es un nuevo mito también el despertar a una visión de la realidad diferente que nos permita ver con claridad nuestros problemas ese sería el mito de Matrix y el último ya el de Avatar la estrecha interrelación e interconexión existente entre todos los seres vivos del planeta bajo el símbolo arquetípico del eje del mundo el árbol de la vida eso es lo que nos está transmitiendo Avatar en definitiva se están creando nuevos mitos que es lo que Campbell decía necesitamos que se creen nuevos mitos vale la mitología creativa el inconsciente colectivo humano nos está transmitiendo nuevos mitos para dirigir el curso de la humanidad pero lo que yo planteaba digo Campbell indudablemente era un erudito de la mitología y de los relatos pero quizá no se planteó la posibilidad de analizar desde componentes sistémicos relatos que ya estaban ahí en todas las culturas desde hace milenios y eso es lo que planteé en la investigación en definitiva fue el vamos a ver no habrán relatos en todas las culturas que transmitan componentes sistémicos precisamente porque son relatos ancestrales que vienen de cuando nuestra cultura era una cultura oral también no encontraremos esos relatos y efectivamente es lo que hemos encontrado lo que planteé entonces con la investigación era construir la mitología planetaria que proponía Campbell pero construirla a partir de historias que ya teníamos en todo el mundo de todas las culturas de todo el planeta que fuera global que fuera precisamente de todo el planeta de toda la humanidad sobre el planeta el objetivo lo que buscaba era ofrecer una selección de relatos tradicionales capaces de transmitir una visión del mundo sistémica integradora holística y ecocéntrica y justificar la validez y pertinencia de estos materiales analizando sus características en cuanto a pensamiento sistémico complejo y a los valores de la carta de la tierra si recordáis la semana pasada estuvimos hablando de visión del mundo y os dije que Annick De Witt la psicóloga holandesa que dije que había hecho un trabajo fantástico sobre el constructo psicológico de la visión del mundo ella diferenciaba cinco aspectos en la visión del mundo bueno pues son los cinco aspectos que tenéis aquí abajo los cinco aspectos de la visión del mundo bien pues analizando pensamiento sistémico complejo y los valores de la carta de la tierra cubríamos los cinco aspectos de la visión del mundo con lo cual podíamos saber si estos mitos leyendas y cuentos seleccionados para ilustrar los principios de la carta de la tierra podían transmitir la visión del mundo sistémico compleja en eso os consistió la investigación entonces bueno yo me metí de pronto fue un retorno a la inocencia volví a la infancia en esta investigación porque me leí más de dos mil relatos de todo el mundo y me acordé pues de cuando yo era niño cuando yo era niño yo tenía este libro que tenéis ahí delante Alejandro Casona flor de leyendas fue premio nacional de literatura en España precisamente por este libro eran leyendas de todo el planeta quizá no fue casualidad que yo leyera este libro cuando era un niño sé que el libro me impactó mucho y que muchas de las historias que ahí se contaban pues se me quedaron ahí grabadas bueno a lo largo de la infancia estuvieron ahí en mi cabeza es posible que a lo mejor ahí empezara esta investigación que de ahí viniera que yo quisiera luego hacer esta investigación la cuestión es que en la investigación me leí más de dos mil historias mitos leyendas y cuentos de todo el planeta y acabé haciendo una selección de trescientos treinta y seis relatos que pensé que eran capaces de transmitir una visión del mundo sistémico compleja capaces de ilustrar los principios y valores de la carta de la tierra ahí tenéis más o menos de dónde eran estas historias como veis hay desde la patagonia desde ahí abajo de los tehuelches ahí abajo hasta los yupik en alaska como he contado antes y tenemos desde hawai o la isla de pascua tenemos las islas marshall tenemos nueva zelanda tenemos siberia incluso historias también de siberia en definitiva eran trescientas treinta y seis historias pertenecientes a ochenta y siete culturas ciento dos naciones y veinte tradiciones espirituales y con estas historias bueno hice un análisis para ver si realmente podían tenían componentes perdón tenían componentes del pensamiento sistémico complejo y eran capaces de ilustrar los valores de la carta de la tierra conseguí demostrarlo con todo con procesos estadísticos y luego ya me he equivocado otra vez y luego de pronto se me ocurrió bueno conseguí demostrarlo los tantos por cien fueron bastante elevados la investigación como he dicho antes la metodología estuvo dirigida por la doctora Jane Brown de la Universidad de Edimburgo con esto quiero decir que estuvimos utilizando es una experta en metodología sobre todo metodologías cualitativas de todas formas utilizamos metodología cualitativa y metodología cuantitativa en esta investigación y con esto quiero decir que el trabajo metodológicamente fue muy serio muy contrastado ¿vale? pero se me ocurrió dije una vez tenía ya todos los datos de análisis de contenido de todas las historias de las 126 historias de la muestra no analicé las 336 hice una muestra de 126 que fueron las que analicé si tenían componentes sistémicos complejos y cumplían con los elementos básicos de valores y principios de la carta de la tierra cuando ya tenía todos los datos dije ¿y si comparo culturas orales con culturas escritas? es decir esto me lo planteé a posteriori con esto quiero decir que en aquel momento yo todavía no me había planteado que pudieran haber diferencias entre culturas orales y escritas en sus historias y por lo tanto cuando hice el análisis de contenido no tenía ese posible sesgo perdón la cuestión es que dije bueno ¿y si comparo entre culturas orales y culturas escritas? y luego dije también podría comparar entre regiones geográfico-culturales por ejemplo establecí un total de siete regiones diferentes en el planeta las Américas el África subsahariana África negra Mediterráneo y Oriente Próximo Europa Central y del Norte Asia Central y Subcontinente Indio Lejano Oriente y Australia Pacífico y dije voy a comparar los resultados de las historias dividiendo las historias según las zonas primero dividiendo según culturas orales y culturas escritas y luego dividiendo por zonas los resultados fueron estos y aquí tenéis incluso veréis que pone prueba ANOVA análisis de varianza es decir aquí van incluso los nombres de las pruebas estadísticas que utilizamos en la investigación PSC es pensamiento sistémico complejo VCT a ver lo señalo con el cursor PSC es pensamiento sistémico complejo VCT son los valores de la carta de la tierra ¿vale? entonces en ambos análisis de contenido los resultados fueron estos las culturas orales fueron significativamente superiores a las culturas escritas en los dos marcos de análisis además con un nivel de significatividad del 0,01 el máximo es decir explicándolo de manera sencilla las culturas las historias de las culturas orales tienen tienen más componentes sistémicos y reflejan más los valores de la carta de la tierra que las historias de las culturas escritas pero con diferencias brutales máximo de significatividad al 0,01 es decir necesitamos como mínimo las historias de las culturas orales pero si las las historias de las culturas orales tienen estos componentes sistémicos ¿por qué no estudiamos los modos educativos de las culturas orales? Esa es la pregunta que yo planteaba en el doctorado en ciencias de la educación ¿por qué no desde las ciencias de la educación empezamos a mirar a las culturas orales e intentamos ver cómo se transmite pensamiento sistémico en estas culturas? En el segundo análisis de exploración ya digo que en aquel momento me lo planteé cuando ya tenía los datos el segundo análisis fue con las pruebas de Cruz Calwallis y la U de Mann Whitney el de pensamiento sistémico complejo el de los valores de la carta de la tierra con análisis de varianza y la prueba T de Student Bien los resultados los relatos de las Américas norte, centro y sur fueron significativamente superiores a los del resto de regiones salvo Australia y Pacífico nivel de significatividad 0,05 no el más alto pero casi explicación lo mismo ocurre en los dos niveles en el nivel de valores de la carta de la tierra los relatos de las Américas y Australia Pacífico están más o menos igualados en definitiva lo que nos está diciendo es de todos los relatos de culturas orales los más valiosos serían los de las culturas de las Américas son los que más componentes sistémicos tienen seguidos muy de cerca por los relatos de las culturas de Australia y el Pacífico es decir serían digamos las culturas donde mejor tendríamos que estudiar sus modos educativos en última instancia estos resultados como digo son con metodología cuantitativa la anterior todo lo anterior fue cualitativo en este caso fue cuantitativo con lo cual digamos hasta podríamos tener el visto bueno y el Neil Obstadt de la ciencia ortodoxa newtoniana cartesiana ¿vale? Bien vamos con la oralidad porque como digo es el gran descubrimiento de esta investigación y el gran descubrimiento de todos los que de pronto han dicho aquí pasa algo con las culturas orales nos vamos con Kieran Egan filósofo de la educación irlandés bien él dice el pensamiento mítico que es el pensamiento de la oralidad no es solo el pensamiento de las culturas ancestrales es también el pensamiento de las niñas y los niños también utilizan pensamiento mítico y Kieran Egan dice que la racionalidad no es el pensamiento natural por mucho que nos intenten vender otra cosa esto ya lo decía Levi Strauss como hemos visto antes que no es el pensamiento mítico no es un intento fallido previo al pensamiento racional para nada la oralidad y dice textualmente Egan es una serie de técnicas positivas y poderosas para darle sentido al mundo y a la experiencia en ausencia de la escritura y dice que ambas formas de pensamiento la mítica y la racional son válidas pero el pensamiento racional no tiene otra opción paradójicamente no tiene otra opción que emerger desde el pensamiento mítico y más adelante hablando de la escritura y basándose en Walter Ong que ahora lo veremos dice que la escritura es una tecnología que tiene unos efectos determinantes y de largo alcance en los procesos cognitivos humanos y en sus modos de comunicación es como lo que está pasando con toda esta tecnología de la información de los ordenadores los ya lo diré los móviles actuales y tal todo esto nos está cambiando realmente de una manera muy profunda está cambiando nuestros procesos cognitivos pues ocurrió lo mismo con la escritura el ser humano era otra cosa diferente la escritura lo transformó y dice Egan la escritura y la alfabetización generan una transformación de la consciencia y una reestructuración del pensamiento la escritura nos cambió igual que nos está cambiando ahora la tecnología de los ordenadores la tecnología informática ¿vale? en definitiva la conclusión a la que llega Kieran Egan es que el relato estas historias mitos leyendas cuentos son herramientas cognitivas fundamentales en el desarrollo del lenguaje oral y nos vamos ahora con Walter Ong bueno tenemos una cita de Kieran Egan que sí es importante quizás pero quizás la más importante de todas las técnicas desarrolladas en las culturas orales sea el relato si uno puede codificar la sabiduría tradicional para que pueda ser recordada a través de un relato cosa que han hecho todas las culturas del mundo entonces podrá mantenerla a salvo en otras mentes y esto porque el relato incorpora orientaciones afectivas en sus elementos constituyentes es decir el relato no sólo es capaz de transmitir la sabiduría tradicional de una cultura sino que lo hace además de una forma que potencia el compromiso emocional con ella si la codificación de la sabiduría tradicional se puede conseguir metafóricamente a través de acontecimientos intensos y dramáticos con extrañas criaturas realizando actos extrafalarios la memorabilidad del relato se verá acrecentada estas son algunas de las características típicas de los relatos míticos en todo el mundo en definitiva los convertían precisamente en instrumentos víricos para que la gente los memorizara que no costara nada que la gente lo guardara en su cabeza como no había escritura no hacía falta la escritura en las culturas orales no necesitaban la escritura lo que se hacía era transmitir la sabiduría de ese pueblo de esa cultura a través de las historias ¿por qué las historias? porque era la manera más fácil de memorizar esa sabiduría la historia fue quizás dice Egan la invención social más importante de todas en tanto en cuanto proporcionó un vínculo para que la gente con un mismo lenguaje formara sociedades más complejas y ahora nos vamos con Walter Ong en este se basa mucho que eran Egan este era de la Universidad de San Luis y decía de la escritura decía que es una tecnología y dice las tecnologías no son meras ayudas externas sino transformaciones interiores de la conciencia lo mismo que nos está pasando ahora con la informática el problema es que establece un lenguaje libre de contextos ese es el problema de la escritura que establece un lenguaje sin contextos y como vemos en el paradigma sistémico los contextos son decisivos establece un lenguaje sin contextos en el cual el discurso queda desvinculado del autor y como digo en el nuevo paradigma los contextos son fundamentales así la escritura fomenta la actividad crítica la racionalidad el escepticismo el escepticismo propio del paradigma científico ortodoxo y la lógica en cuanto a la oralidad dice Walter Ong es un conglomerado potente y eficaz de estrategias mentales que nuestra cultura occidental ha desestimado y marginado de la forma más necia privándonos así de inmensos beneficios cognitivos afectivos e imaginativos creo que con todo lo que estamos diciendo se hace evidente que necesitamos la oralidad de nuevo y Walter Ong habla de la dimensión homeostática de la oralidad os lo voy a explicar en muy sencillo os lo voy a explicar solamente con lo que pone abajo los estudios antropológicos en estudios en antropología se ha observado imaginad que ha pasado multitud de estos estudios van a una tribu en África y toman registro de historias que se cuentan en esa tribu de mitos de leyendas o de cuentos que se cuentan en esa tribu el estudio antropológico toma nota y queda por escrito ¿vale? 40 años después llegan otros antropólogos o antropólogas y se encuentran con las mismas historias pero resulta que ahora las cuentan de otra manera y entonces las antropólogas les dicen a las personas de esta cultura les dicen ¿estáis contando las historias de otra manera? y les dicen no, para nada las estamos contando igual que siempre ¿qué es lo que ha pasado? esto es lo que Walterón llama la dimensión homeostática de la oralidad lo que ha pasado es que con el transcurso de los años en esa cultura esa cultura cambia esa sociedad cambia ¿qué ocurre? que a medida que cambia esa sociedad cambian también su manera de contar las historias y no se dan ni cuenta que están cambiando su manera de contar las historias ¿qué tiene esto de bueno? os voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿por qué tenemos fundamentalistas islámicos o cristianos en este momento? porque no hubo una adaptación al contexto durante milenios quedó por escrito en la Biblia en el Corán quedó por escrito y por lo tanto no se toca y por lo tanto queda así para siempre ¿qué ocurre? que no se contextualizan los contenidos ante una sociedad que de pronto empieza a darse cuenta que es patriarcal y que no puede seguir manteniendo el patriarcado se encuentra con un problema y es que como aquello está escrito en una época patriarcal ¿cómo vas a cambiar lo que dicen que es sagrado y que está escrito en una época patriarcal? esto con una cultura oral no ocurre ¿por qué? porque no está por escrito y conforme cambia la sociedad las historias se van cambiando en su manera de contarlas esta es la gran ventaja de la oralidad bien perdonad bien pues en definitiva en esta investigación propongo el estudio de los modos educativos de las culturas orales para el desarrollo de una visión del mundo sistémico compleja y aquí vamos a hablar de Cruz Prado Cruz Prado es una de las fundadoras de la ecopedagogía a partir de una idea que estuvieron barajando entre ella Francisco Gutiérrez su marido y Pablo Freire esto tuve la inmensa suerte de que de que nos lo contara personalmente Cruz Prado hace ahora un año cuando estuvimos en Costa Rica invitados por Carta de la Tierra bueno pues Cruz nos estuvo contando cómo surgió eso de la ecopedagogía aquí abajo tenéis el trabajo donde surgió la ecopedagogía Francisco Gutiérrez y Cruz Prado 2004 ecopedagogía y ciudadanía planetaria el más no diálogos pero tengo que decir porque me ha llamado la atención que este libro además se imprimió en el pueblo de mi madre en Xativa en Valencia es curioso que se imprimiera en Valencia en fin en Xativa concretamente bien pues os tengo que decir estuvimos hablando Cruz Prado nos invitó a una reunión en la que hubo pues otros filósofos en fin hubo otros académicos de de Colombia de Honduras me parece que vinieron también hubo otros académicos nos reunimos allí un grupo de gente y en un momento determinado planteamos la posibilidad de intentar hacer una nueva educación basada en la oralidad entonces bueno es un tema que hemos hablado que lo tenemos ahí y que bueno la idea sería intentar hacerlo precisamente en América Latina y contando con las culturas originarias de América Latina esa es un poco una idea que tenemos y que vamos a ver si conseguimos hacer la realidad estamos bueno en principio nos la hemos planteado y estamos viendo a ver si si lo hacemos bien vamos a terminar ya os cuento lo que es The Earth Stories Collection la colección de historias de la tierra es la propuesta que surgió de esta investigación es digamos toma como inspiración el banco global de semillas de la isla de Svalbard en Noruega sabéis que es ese sitio donde están guardando semillas agrícolas de todo el planeta ante la posibilidad de que haya una crisis global pues que por lo menos dispongamos de semillas para alimentarnos semillas de todo el planeta se están guardando en esta bóveda en una isla del Ártico bien pues la colección de historias de la tierra se inspira en esta idea pero en este caso estamos hablando de semillas culturales sería almacenar estas historias sistémicas sistémico complejas estas historias de la humanidad este legado cultural de milenios de todas las culturas de la tierra guardarlo ante la posibilidad de una crisis global como la que parece que nos estamos encaminando en definitiva sería intentar evitar el colapso de que estas historias fueran herramientas educativas para intentar evitar el colapso civilizatorio aunque vamos y en caso de que no lo consigamos pues que dispongamos aquí de un banco un repositorio de semillas culturales de toda la humanidad para crear una nueva civilización sistémica holística y ecocéntrica esta vez sí esa es la idea de la colección de historias de la tierra The Earth Stories Collection esto es lo que estamos intentando en este momento se puso en marcha en el pasado mes de octubre es un proyecto global ahora lo vamos a ver os vamos a contar un poco lo estamos haciendo en dos formatos formato digital hay una website donde podéis acceder a estas historias ahora os diré los idiomas en este momento está en inglés y en castellano pero estamos ya trabajando para que esté en otros idiomas y queremos tenerla también en papel porque no sabemos si el colapso civilizatorio nos dejará sin electricidad si nos deja sin electricidad necesitaremos tener este banco global de mitos leyendas y cuentos de todo el planeta sistémicos necesitaremos tenerlos en papel para difundirlos por todo el mundo y empezar a educar en una nueva civilización sistémica ¿vale? entonces por eso lo tenemos que hacer necesariamente en digital y en papel la colección de historias de la tierra en definitiva pues son historias de todo el mundo seleccionadas en función de la visión del mundo que transmiten el ADN como decíamos antes son historias ilustrativas de la carta de la tierra insisto la carta de la tierra es el eje de todo este trabajo la carta de la tierra es el axis mundi es el árbol de la vida en el que se mueve toda esta investigación y todo lo que estamos intentando conseguir bien en el volumen 0 que ya está publicado que es donde se explica un poco toda la investigación que os he contado en estas dos charlas ahí tenemos hemos sacado ya 45 historias que representan a 33 naciones 18 culturas y 11 tradiciones filosóficas o espirituales no tienen copyright excepto una de ellas y tenemos permiso para utilizarla y para que se utilice es una historia brutal que no podíamos conseguirla como Creative Commons pero conseguimos el permiso para poder incluirla en la colección porque es posiblemente la historia que recoge todos los valores de la carta de la tierra en esa sola historia y todos los principios del pensamiento sistémico complejo en esa sola historia entonces es la única que tiene copyright pero tenemos permiso para utilizarla y se tiene permiso para utilizarla educativamente siempre sin fines comerciales ninguna historia se puede utilizar con fines comerciales está todo con licencia Creative Commons licencia de atribución de autoría de la adaptación no comercial con partir del mismo modo hay otras historias que son de dominio público también las hay entonces no hay ningún problema en definitiva de esas 45 historias del primer volumen son adaptaciones nuevas 32 la mayoría las he hecho yo como soy escritor también de ficción no hemos tenido problema en esto y hemos podido hacer adaptaciones sin ningún problema pero sí que nos hemos puesto un límite no hacemos adaptaciones de culturas originarias de América ni adaptaciones de culturas de la África Negra ni adaptaciones de historias aborígenes australianas ¿por qué? porque siendo occidentales europeos nos parece un insulto hacer adaptaciones de estas culturas que tanto hemos maltratado entonces en estos casos estamos pidiendo que nos hagan las historias nos hagan las versiones las propias culturas originarias estamos intentándolos si no consigues exactamente de esa cultura pues por lo menos no sé por ejemplo en esta primera entrega habían dos historias africanas no conseguimos tres historias africanas creo que eran una nos la escribió un estudiante de aquí de la Universidad de Granada que es de Mali y las otras dos nos las escribió una afroamericana jamaicana que es precisamente tiene está haciendo el doctorado precisamente en narración de historias y es una storyteller de fama internacional pero es jamaicana y afroamericana y es una conocedora a fondo de los mitos leyendas y cuentos africanos y entonces pensamos que aquí no habría tampoco inconveniente en que fuera una persona de sus características quien hiciera las adaptaciones aparte tengo que decir no solo eso de los derechos por ejemplo las historias en la página web son gratuitas se pueden acceder fácilmente el libro claro no podemos hacer el libro gratuito porque entonces sí que clapamos ya mucho más dinero del que podemos clapar y entonces el libro sí que lo estamos cobrando pero tengo que decir el tanto por cien correspondiente a los royalties que yo recibo el tanto por cien correspondiente a las historias no me lo quedo yo lo entregamos directamente a carta de la tierra con esto quiero decir no nos vamos a aprovechar no vamos a hacer ninguna utilización lucrativa de las historias que son patrimonio de la humanidad entonces de hecho la idea es que esto se convierta más pronto o más tarde pues no sé cuando tengamos 400 500 historias pediremos a la UNESCO que lo declaren patrimonio inmaterial de la humanidad y creo que será fácil que lo que lo declaren así y en cuanto a traducciones en este momento está en inglés y en castellano se está traduciendo ya al francés hay iniciativas para traducir al alemán lo que pasa es que falta más gente para hacer la traducción al alemán tenemos también una persona que se ha ofrecido para traducir al ruso y tenemos también otra persona muy conectada con carta de la tierra que se ofreció para traducir al árabe entonces bueno vamos a ir intentando traducir a todos los idiomas posibles para que pueda acceder toda la humanidad posible a la colección de historias de la tierra esto no es un proyecto solo de proyecto Avalon aquí somos tres socias por una parte está la carta de la tierra cuya directora cuya directora ejecutiva es Miriam Vilela que está bueno pues en la universidad para la paz de las naciones unidas que es donde está la carta de la tierra en Costa Rica Miriam ha puesto mucho empeño Miriam y Alicia son las dos principales pues las que están llevando todo el impulso de carta de la tierra pues han puesto mucho empeño con la colección de historias de la tierra les estamos muy agradecidas y luego también está el Scottish International Storytelling Festival en Edimburgo Donald Smith que es bueno aparte de ser profesor en la Heriot-Watt University es el director de este festival internacional Donald Smith fue el fundador y primer director del Teatro Nacional de Escocia es todo un personaje de la cultura en Escocia bien pues Donald Smith se enamoró de la investigación y fue él el que propuso no solo hacer la colección de historias de la tierra sino también otro tema estamos trabajando los tres grupos Proyecto Avalon Carta de la Tierra y el Scottish International Storytelling Festival estamos trabajando conjuntamente y Donald fue el que propuso si vosotros hacéis la colección de historias de la tierra os propongo que hagamos también The Earth Storytellers los narradores de historias de la tierra esto también hemos empezado a hacerlo ya son narradores de historias de todo el mundo de momento tenemos que os diré pues tenemos una narradora de historias de Kenia tenemos otra tenemos de muchos sitios ya digamos es un ejército de narradoras de historias que van a contar historias ilustrativas de la carta de la tierra van a transmitir al mismo tiempo que cuentan sus historias van a transmitir la carta de la tierra y bueno pues se van a encargar de hacer esa transmisión que se busca con la colección de historias de la tierra intentar cambiar la visión del mundo colectiva a través del relato de historias son The Earth Storytellers la gente que se van a encargar de difundir estas historias de la colección en todo el mundo para intentar cambiar la visión del mundo colectiva y aquí termino y perdonad porque esta vez creo que me he extendido demasiado madre mía me he pasado de tiempo no sé cómo estaremos de tiempo hemos terminado ya si no sé Dom Karen si pensáis que hemos de terminar terminamos si queréis que dediquemos 10 minutos más vamos a dejar que la gente decida a mí se me ha pasado en un minuto o sea que no sé cómo estarán los demás si alguien y tú sobre todo si quieres aceptar alguna pregunta más no yo por mí ningún problema si queréis podemos estar hasta y media como estuvimos la otra vez por mí no hay ningún problema por mí no hay ningún problema yo es por no cansar que la gente no se canse ¿no? si no pero cómo nos vamos a cansar de una meravilla como esta no es puedo deciros una cosa de todo lo que ¿ya está abierto el momento de preguntas o cómo es? sí si queréis sí ningún problema ¿sí? Karen ¿sí? sí sí no sé si controlo yo nada pero digo en cuanto a micrófonos y nada que Dom se tuvo que marchar pero por mí sí sí no sé si hay alguien ahí en el chat que igual tiene alguna cosa que lo tengo que ya os digo que soy un desastre ah ha vuelto Dom pues habla tú de momento y voy a ver si hay alguien más sí no yo simplemente de verdad te quiero agradecer antes de todo este grandioso trabajo lo grandioso tú y todas las personas con todo lo que nos has expuesto yo personalmente no solo estoy entusiasmada del hecho que a veces se está haciendo lo que estás contando porque creo que a nivel educativo sea para los adultos que sobre todo para los más pequeños se necesita definitivamente un cambio a nivel humano yo hablo también como madre ¿no? como madre como adulto pero también como si fuera yo ahora un niño lo que se está haciendo con la infancia lo que se está robotizando la infancia a través de la programación la escritura que como ya todo lo que has dicho hasta ahora los niños ya se se ponen a escribir a los tres años y todo esto es una manipulación para enjaular la creatividad y todo el proceso de imaginación así que el trabajo que estáis realizando porque claro aquí podríamos hablar muchísimo no me quiero extender y robar tiempo a otras personas pero es súper valioso y la verdad que yo me quedo con todas las referencias que tú has dado yo personalmente estoy muy en esta línea de trabajo también como artista como creativa pero también como ser humano en general así que haré tesoro de todo lo que has dicho quizá te quería decir que me interesaría mucho saber el del proyecto Avalon como voluntarios que se entiende me gustaría saber si de alguna forma puedo acceder a aportar o hacer cosas relacionadas al proyecto porque mi trabajo también a nivel artístico es un poco en este rediseño de cómo vamos a ser como humanidad así que aparte luego la parte más escultoria o de performance que yo pueda realizar pero es más bien en esa dimensión también educativa pedagógica así que nada quizá no ahora igual en este chat pero si puedo de alguna forma contactar o con la página o contigo para saber más ahora en todo caso vale Marta creo que ha puesto o Nina ha puesto el enlace de la página web de proyecto Avalon Avalon Project punto org bárbara vale bárbara Avalon Argentina está echándonos un cable entonces la página web es www.avalonproject.org y si queréis contactar es info arroba avalonproject.org vale ahí podemos conectar y la colección de historias de la tierra es theearthstoriescollection.org vale vale y luego pues os invito a conocer Carta de la Tierra yo creo que necesitamos el máximo apoyo posible en todo el mundo a Carta de la Tierra porque es precisamente ese punto común que tenemos todas las culturas en el que estamos todas las culturas de acuerdo en unos principios básicos éticos que son los de Carta de la Tierra para mí lo más valioso de Carta de la Tierra es que está consensuado por todas las culturas no es un invento de occidentales blancos europeos que de pronto hemos dicho vamos a hacer esto no esto está consensuado por una multitud de culturas de la Tierra no sé cuántas intervinieron habría que preguntarle a Alicia o a Miriam Vilela pero está consensuado digamos todo lo que es el contenido de Carta de la Tierra lo estuvieron viendo decenas de miles de personas de distintas culturas dando su visto bueno diciendo esto no nos parece aquello sí esto a lo mejor habría que cambiarlo lo aceptaríamos si se cambia de esta manera es decir se sometió a un escrutinio intenso en todo el planeta es el primer documento que tenemos realmente planetario multicultural y por lo tanto yo creo que tendríamos que apoyarlo seriamente y aparte como digo es pensamiento sistémico visión del mundo sistémico compleja en cuanto porque he visto también alguien que preguntaba que cómo se puede implementar esto en sistemas educativos mirad esto es tan sencillo como las culturas orales cómo se han contado las historias cómo se han contado siempre las historias en el contexto de la escuela cómo contarías una historia podéis encontrar herramientas educativas en muchas partes sobre cómo contar las historias pero en definitiva es que no nos hacen falta cuenta una historia simplemente cuéntala yo ahora las charlas que estoy dando en universidades fijaos charlas en la universidad de granada en la facultad de ciencias de la educación de la universidad de granada en este momento creo que esta facultad es la número uno o número dos en españa normalmente es una de las dos primeras facultades de educación en españa bien pues para alumnado de la facultad de ciencias de la educación yo les estoy contando estas historias que os he contado aquí y de pronto les cuento una historia igual que he hecho al contaros la historia del ojo de odín o la de atención del budismo zen de pronto cuentas una historia y lo curioso es que en una ocasión se me ocurrió hacerles una encuesta posteriormente al alumnado una encuesta que contestaron al cabo de varias semanas y yo les preguntaba ¿qué recuerdas de la charla que que estuviste? y lo que ocurre es que la gente se acordaba de las historias más que de los conceptos intelectuales que yo les había soltado como como profesor invitado en la universidad se acordaban de las historias si tú seleccionas bien las historias aunque luego se olviden de los contenidos conceptuales intelectuales racionales se les ha quedado lo más importante que es el mundo simbólico y es el mundo de significados que es lo que realmente les va a transformar entonces ¿cómo contamos las historias? cuéntalas puedes aprender en Proyecto Avalon hemos empezado a hacer cursos de storytelling nos trajimos a una profesora de la Universidad de Edimburgo que es storyteller e hicimos un curso de storytelling en Granada aquí en nuestra casa en medio del monte hicimos un curso de storytelling bueno estamos enseñando a la gente a contar historias pero tampoco es necesario ¿cómo contaban las historias nuestras amigas? pues te la contaban como podían y como sabían te contaban la historia contémonos historias lo importante es que nos contemos historias si te puedes preparar y contarlas de una manera más pues no sé que mantengas más la atención pues todo lo que puedas mejorar genial pero en cualquier caso también puedes buscar ya digo hay por ahí herramientas educativas sobre cómo utilizar las historias de qué maneras contarlas en el aula puedes encontrar mucho material pero insisto esto es cultura oral ¿cómo se ha transmitido la cultura oral durante milenios? pues tal cual conforme llegaba estaban delante del fuego y uno contaba una historia y ya está ¿que estamos en el aula? pues estamos en el aula y de pronto contamos una historia lo importante es que nos sepamos muchas historias y que en un momento determinado sepamos qué historia vendría bien contar aquí por eso os estamos ofreciendo desde la colección de historias de la tierra os estamos ofreciendo decir mira ahora tenéis 45 historias pero es que ahora en octubre os vamos a dar 50 más y el año que viene intentaremos a ver si podemos daros 100 más de manera que tengáis un gran volumen de historias que os aprendáis muchas historias y que en un momento determinado estéis en clase y de pronto digáis pues mira eso me recuerda a mí una historia de tal pueblo que dice esto y lo otro estaréis enseñando no solo visión del mundo sistémica estaréis enseñando también multiculturalidad porque de pronto contaréis una historia de las Islas Marshall y luego contaréis una historia de los esquimales de Groenlandia y más tarde contaréis una historia de los Zulúes y otro día contaréis una de los Tehuelches en la Patagonia o sea con lo cual estaréis transmitiendo una visión del mundo que es la que necesitamos en este momento y con historias que estarán hablando de la naturaleza y estarán diciendo mirad la naturaleza es sagrada y tenemos que cuidarla como lo que es sagrada para la naturaleza y compartirlo y estarán y estarán mente esgas cuando Dios y estará